En unos minutitos vamos a estar con ustedes aquí en Buenas Tardes Canarias. Vamos a irnos a esta Fuerteventura para hablar de esos 200 trabajadores que se pueden ver el próximo lunes en la calle por el cierre de cuatro hoteles en Pájara. Ante el silencio de la empresa, porque he preguntado a compañeros, a jefes, nadie sabe nada, hasta ayer no pasaba nada, pues me he venido aquí. Esto lo que causa es, sobre todo, la inquietud de no saber. Y también en Puerto de la Cruz, en Tenerife, en el Hotel Dania Par, esos trabajadores que se encuentran en la calle, ahí los ven. Hoy ellos van a poder responder en nuestro programa a las duras acusaciones que vertió en Buenas Tardes Canarias el propietario de este inmueble turístico. Yo reconozco que estamos nerviosos todos, que me pida disculpas en el sentido ese, que estamos todos nerviosos, que también tiene que entenderlo nosotros, la parte nuestra, que somos padres de familia, tenemos unos derechos, tenemos unas cosas. Oye, yo quiero llevar la comida a mi casa, como él también. Y hoy, en Buenas Tardes Canarias, muy pendiente retransmisión especial de ese traslado de la Virgen de Candelaria, de la Morenita, de Santa Cruz, a la Laguna, Wendy. Pues sí, Rebeca, hoy queremos que ustedes sean testigos con nosotros, porque acompañaremos a la Morenita en esa peregrinación desde la capital hasta San Cristóbal de la Laguna, hoy estarán en la Cruz del Señor. Pero nosotros estaremos hoy allí muy bien acompañados de la mano de Sofía y de Alberto, a los que ya saludamos. Sofía, muy buenas tardes. Buenas tardes, Wendy, Rebeca, buenas tardes, Canarias. Pues falta menos de una hora para que la Virgen de Candelaria salga de esta iglesia matriz de Nuestra Señora de la Concepción y haga ese primer tramo de peregrinación hasta la ciudad de San Cristóbal de la Laguna. Fíjense, ya está preparada, preciosa, con ese manto de color violeta, e irá acompañada de cientos de fieles. Alberto, tú estás con alguno de esos fieles, ¿verdad? Así es, Sofía, estamos aquí con una de las fieles que además sabe perfectamente ya lo que le va a pedir a la Virgen de Candelaria. Yo le pido para la Virgen, para todos los trabajos, para toda la juventud que no tiene trabajo y por mí por la Virgen de Candelaria para que me cure el ojo. Claro, y además usted tiene un ojo que está mal, ¿verdad? Este que está mal, este no vejo. Claro, ¿y usted le va a pedir a la Virgen de Candelaria? Claro, por mi amor, a veces me da la suerte de darme la vista, porque este no perdí hace muchos años. Pues nada, como pueden ver, diferentes salidos que se encuentran ya aquí preparados para pedirle a la Virgen de Candelaria. Y nosotros también estamos muy impacientes, como los fieles que están esperando la llegada ya de la patrona, José. Hoy todo el equipo de Buenas Tardes Canarias está muy comprometido con el Día Internacional del Cáncer de Mama, por ello tendremos un acto solidario, ¿verdad, Wendy? Así es, precisamente tú lo has dicho, José. Tenemos dos peluquerías en Lanzarote y en La Palma. Ellos van a contribuir en esa lucha contra el cáncer de mama. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues van a cortar el pelo de manera gratuita a todas aquellas personas que quieran donar su pelo para la confección de pelucas. Y nos vamos a ir hasta Lanzarote, porque allí ya está nuestra compañera Aitaisa, preparada en esa peluquería, que ella nos va a decir exactamente el punto en el que están para que ustedes también participen. Efectivamente, Wendy. Buenas tardes, Canarias. Hasta hoy en la peluquería Nueva Imagen, situada en la calle Blas Cabrera Toam, aquí en Arrecife. Bueno, pues estamos impacientes ya, esperando a todas esas mujeres que hoy quieran venir a cortarse el pelo totalmente gratis para donarlo a todas esas personas que han pasado por cáncer. Hoy se celebra ese Día Mundial contra el Cáncer de Mama y aquí estamos dispuestas a colaborar. Una peluquería, vuelvo y repito, situada en Arrecife. Peluquería Nueva Imagen. Está en la fachada donde le estaremos esperando. Queremos, quiero que hagan cola a todas esas mujeres de la isla de Lanzarote para venir a ayudar a quienes más lo necesitan. Calle Blas Cabrera Toam. No se olviden, número 15, en esta peluquería estaremos esperando. Además, yo estaré aquí en la puerta. Ya saben, súmense, acudan. Y además, en Buenas Tardes, Canarias, hoy vamos a analizar esa medida que pretende impulsar Pablo Iglesias, el líder de Podemos para legalizar el consumo recreativo de la marihuana. Quiere que España tome ejemplo, como han hecho otros países, una medida que sin duda alguna ha generado muchísima controversia. Por así decirlo, bajarías el consumo. Es decir, no incentivarías, sino que al ser legal, pues ya no tendría el morbo ese de, es ilegal, vamos a, ¿sabes? Se le da más facilidades. Y al tener más facilidades, no se lo piensan. Los niños y esta gente joven, pues vamos a probar, a ver cómo es. Vamos a hablar. Y caerían muchísimos más de los que están cayendo ahora. Y además, debatiremos sobre esa sentencia del Tribunal Supremo, la que aseguraba, lo contábamos ayer, que debían ser los bancos, las entidades bancarias, las que asumieran los impuestos hipotecarios. Pues bien, 24 horas después rectifican por el severo importe o coste económico que podría suponer para los bancos, para las entidades bancarias. Todo esto y muchísimo más, venimos muy cargados hoy, en un ratito tan solo, aquí en Buenas Tardes Canarias. Esperamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Buenas Tardes Canarias. Este viernes 19 de octubre, nosotros comenzamos nuestra mesa de actualidad, pero como siempre les presento a los contertulios que me acompañan en la mesa. Están con nosotros Naira Alemán, es diputada del Partido Socialista en el Parlamento de Canarias. Buenas tardes, bienvenida Naira. Hola, buenas tardes. También Agustín Arecivia, es concejal de Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Telde. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Además de nuestros contertulios habituales, Willy Díaz, hola, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Rebeca. Nardi Barrios, buenas tardes. Buenas tardes, Rebeca. Paco Martín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Pedro Guerra, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. ¿Quieren ustedes participar? ¿Quieren hacernos llegar sus comentarios, sus sugerencias, sus fotografías? Nuestro hombre de las redes sociales, nuestro community manager, Enrique Pérez, nos cuenta como cada tarde cómo hacerlo. Buenas tardes, Enrique. Pues aquí estamos, Rebeca, en la redacción para contarle a la gente que nos ve desde casa cómo se pueden poner en contacto con nosotros. Pueden hacerlo al número de WhatsApp 699-50-0944 o a través de Facebook, Twitter o Instagram. Se pueden poner en contacto con nosotros para darnos su opinión acerca de los temas que estamos abordando en el programa o para los futuros temas que quieran que tratemos. Además, recuerden que nos pueden enviar fotografías desde cualquier rincón de las islas para subirla al final del programa. Muchísimas gracias. Seguimos trabajando. Gracias, Enrique. Y esto hay que contar, que este programa, buenas tardes, Canarias, se va a volcar durante toda la tarde con una retransmisión especial que vamos a realizar con conexiones en directo, con ese recorrido histórico que va a realizar la Virgen de Candelaria, la Morenita, desde Santa Cruz hacia la Laguna, desde la Iglesia de la Concepción hacia el municipio lagunero. Y es que el fervor, la devoción, el cariño que sienten los tinerfeños, los chicharreros por la Virgen de Candelaria es palpable solo con ver la cantidad de visitas que recibe cada semana, cada día en la Basílica de la Virgen de Candelaria. Un fervor que se siente, además, en toda Canarias. Es la Virgen que los protege, es la Virgen que los cuida, es la Virgen a la que miman, pero también es la Virgen, ¿verdad?, a la que acudimos cuando tenemos algún que otro problema. Bueno, pues hoy, buenas tardes, Canarias, va a estar en directo en ese recorrido para llevárselo a ustedes, a todos los canarios. Ahí ven a la Morenita, Wendy, y hoy muy pendientes de ese recorrido histórico. Sí, Rebeca, hoy vamos a hacer ese seguimiento a la peregrinación de la Virgen de Candelaria, como bien decías, desde la capital hasta San Cristóbal de la Laguna. Hoy estará en la Cruz del Señor y nos vamos ya, hasta allí, con Sofía, que está en uno de los puntos de ese recorrido, de esa peregrinación, para que nos presente a protagonistas del día. Buenas tardes, Sofía. Buenas tardes de nuevo, Wendy, Rebeca, buenas tardes de Canarias. Pues bueno, como ven, ya faltan los últimos detalles, porque en apenas media hora sale la Virgen de Candelaria desde aquí, desde la Iglesia de la Concepción, en Santa Cruz, y estamos, bueno, pues con el delegado episcopal, don Jesús Agüín. Buenas tardes. Buenas tardes. Se están dando los últimos detalles, ¿verdad? Sí, ya estamos ultimando para comenzar la procesión hasta la Alameda del Duque de Santa Elena y poder celebrar allí la Eucaristía, que es el acto oficial último antes de salir de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, al menos del centro, porque luego nos dirigiremos hacia los barrios, hacia la Cruz del Señor en concreto. Y en la Cruz del Señor va a haber una vigilia, ¿verdad? Sí, habrá una vigilia, llegaremos sobre las 12 de la noche aproximadamente, y ahí estaremos durante toda la noche hasta las 8 de la mañana, pues acompañando, custodiando la imagen de la Virgen de la Candelaria, pues con jóvenes, con gente de las parroquias del Arciprestajo, de Cuesta Piedra, la Salud, los gladiolos, y bueno, ellos van a ser los custodios de la Virgen durante toda la noche hasta que a las 8 de la mañana nos pongamos en marcha hacia la Laguna. Pues muchas gracias, que sea una buena jornada. A ustedes, muchísimas gracias. Alberto, ¿con quién estás tú? Cuéntanos. Sofía, yo estoy ahora mismo con una persona que sabe perfectamente lo que es rendirle devoción a la Virgen de Candelaria. Aquí estamos con una persona, un fiel, que fíjense ustedes, que persigue su ritual particular y además con una historia muy bonita detrás. Muy buenas tardes, caballero. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, usted me comenta que cuando pase la Virgen de la Candelaria por el hospital, usted va a ponerle este... Este ramo de ocalisto blanco, ahí al lado de los pies de ella, en nombre de la familia que tengo, y que haya trabajo para la gente, y que todos estén atrás del pie de la Virgen de Candelaria. Usted se va a colocar esta manta esperancera. Póngasela, póngasela para que veamos cómo le va a caer. Yo se lo aguanto por aquí esto, no se preocupe usted. Usted se va a colocar la manta esperancera. Pero quiero que nos cuente exactamente por qué, en el momento en el que pase la Virgen por el hospital de la Candelaria, usted le va a colocar este ramo. Este ramo, porque se lo pedí a papá cuando se murió, antes de morirse papá, se lo dije, voy a llevar un ramo de ocalisto blanco a la Virgen de Candelaria, cuando llegue allí a la cruz del Señor, se lo pondremos y a cumplir la promesa. ¿Va a ser un momento especial, emotivo para usted? Sí, sí, la verdad que sí. Va a ser muy especial y pagar la promesa que le prometí a papá. ¿Su padre era muy devoto? Sí, sí, le gustaba mucho la Virgen de Candelaria. Él tenía mucha fe en la Virgen de Candelaria. Caballero, muchas gracias y por supuesto nos veremos en la cruz del Señor, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo, gracias a ti. Muchísimas gracias Alberto por estos testimonios. Está diciendo Alberto que muchísimas gracias por estos testimonios que hoy nos van a poner la piel de gallina. Un día emotivo donde todos los fieles acuden a ver esa peregrinación, como decíamos. Esta noche llegará a las 12 al barrio de Cruz del Señor y a las 8 de la mañana la estarán custodiando durante toda la noche porque ya mañana a las 8 de la mañana ya comienza también ese camino, esa visita pastoral hasta la ciudad de San Cristóbal de la Laguna. Luego volveremos con ellos, con Sofía y con Alberto. Hasta el momento ahora, Rebeca, dejamos a los espectadores con nuestra mesa de debate. Recorrido histórico multitudinario. Va a estar tan bien arropada la Virgen de Candelaria, Nardi, que se ha puesto tan bonita para ese recorrido. Es que está preciosa, está encantada del fervor de la gente. ¿Verdad? Está vibrando. Pues hoy, retransmisión especial aquí en Buenas Tardes Canarias. Nosotros comenzamos hoy en Fuerteventura, donde el precinto de cuatro hoteles de la cadena SBH en Costa Calma es inminente. Los 200 trabajadores de esta cadena de hoteles se pueden ver el lunes en la calle si este cierre se lleva a cabo. Ahí lo están viendo, el Costa Calma Beach Resort, que junto con hoteles El Taro, Mónica y Nautilus, si nadie pone remedio, si no se termina con ese trámite de expediente, alrededor de unos 700 trabajadores, el lunes, día 22 de octubre, irán a la calle. Los representantes de los trabajadores han mantenido hoy una reunión con la propiedad de los hoteles, en la que les han asegurado que la documentación se ha presentado en tiempo y forma. Pues venimos a informarnos con la empresa de en qué situación estaba, si estaban cumpliendo, les hemos exigido que nos enviaran toda la documentación que han estado aportando al ayuntamiento. Dicen que están cumpliendo en tiempo, lo revisaremos, comprobaremos que es así. Margarita, ¿de cuántas personas estamos hablando que podrían, y ojalá que no suceda, perder el empleo? A partir del lunes vamos a hacer unas asambleas informativas con los trabajadores, para que se queden tranquilos y pasarles toda la información que nosotros hemos recibido. Pienso que no se va a cerrar. Estoy con una de las trabajadoras afectadas, ella se llama Penélope, y se ha plantado, como quien dice, justo delante de este hotel. Ante el silencio de la empresa, porque he preguntado a compañeros, a jefes, nadie sabe nada, hasta ayer no pasaba nada, pues me he venido aquí. Esto lo que causa es, sobre todo, la inquietud de no saber. Yo llevo, bueno, yo estoy en tratamiento hace tiempo para poder dormir, pero como yo, mucha gente. En julio, mientras los trabajadores se manifestaban preocupados por su futuro, ambas partes dieron sus versiones de los hechos en Buenas Tardes Canarias. Si los hoteles se cierran, será porque los empresarios son unos irresponsables y no presentan aquello que tienen que presentar. He cumplido con toda normativa y lo que puede ocurrir es que al cabo de 30 años se puede haber aplicado nuevas normativas y tengo que adaptarme. Algunos de los trucos que suele utilizar el señor Pérez es presentar escritos de alegaciones y no firmarlos para que el ayuntamiento vuelva a requerir de nuevo. Es una persecución que lleva el ayuntamiento 10 años en contra de los intereses míos y de mi empresa. Yo lo que tengo que hacer es cumplir la legalidad, que es lo que me exige mi responsabilidad como alcalde. Todos tendremos que esperar hasta el lunes, día 22 de octubre, para saber el desenlace de esta historia. Esperemos que no sea el cierre. Este problema no es nuevo, ya lo abordábamos aquí en este programa. Incluso estaba el propietario de los hoteles en Buenas Tardes Canarias, que ahora no afecta solo a un hotel. Ahora ya son cuatro, son muchísimos trabajadores que el lunes se pueden ver a la calle. Y hay una diferencia radical de criterios en la tramitación de licencia. El ayuntamiento exige documentación y el propietario dice que ya la ha presentado. Willy. Eso nos contaba él cuando estuvo aquí en julio pasado en el programa de Buenas Tardes Canarias y hablaba de persecución. Pero a mí me preocupa muchísimo una cosa, que es que ese día dio la cara y hoy hemos intentado desde redacción llamarlo. Le hemos llamado varias veces al compañero Daniel, que es de Fuerteventura y que tiene relación con él. Incluso yo, que ese día lo conocí, tengo su número de teléfono y en ningún momento nos ha contestado. Con lo cual veo que se ha escondido. Si se está escondiendo es que algo tiene que esconder, valga la redundancia. Willy, es que hay que reconocer una cosa. Vamos a ver, están los funcionarios del ayuntamiento exigiéndole determinada documentación o determinadas modificaciones que tiene que hacer para ser accesible o lo que él ha contado que le están exigiendo. En todo momento, casi siempre los ayuntamientos te dan un trámite para que tú te comprometas por escrito y empieces y presentes un proyecto. Yo lo que no puedo entender es que no ya es un hotel, son cuatro. Pero este señor, la verdad, es que me llama la atención. En julio eran dos, ahora son cuatro. Ahora son cuatro, son 700. Decíamos 200 al principio, no son 700 trabajadores. Pero no nos llama la atención que solo tenga problemas una cadena hotelera. Eso iba a apuntar. Porque claro, si el problema es del municipio, supongo que tendrán más hoteles o más cadenas hoteleras, el mismo problema que tiene este señor. Es muy llamativo y me parece una medida muy populista que lo que se pretenda es sacar a los trabajadores a la calle para dar esa sensación de que nos vamos a quedar sin trabajo, de que se nos acaba el mundo porque la administración pública no... Yo creo que lo que pensó es eso. Salen los trabajadores a la calle y el ayuntamiento pues tomará las medidas oportunas para evitar que esta gente se vaya al paro. Y sin embargo, no ha remediado nada. Pues tiene que regularizar su situación. Es cierto que se inicia procedimiento sancionador en marzo. Ha tenido tiempo de sobra para subsanar todo lo que se le ha ido solicitando y se ha incrementado, como decía Pedro, con otros hoteles. El procedimiento es claro. Es claro para que no exista ese desamparo. Esto es un pulso y por eso están los trabajadores reclamando sus derechos legítimamente porque se van a ver en la calle y de esto se está aprovechando el empresario por la presión que pueden ejercer esos trabajadores. Pero están en su legítimo derecho de defender sus derechos laborales. Pero los trabajadores piden soluciones al ayuntamiento, en este caso no al empresario. No es el interlocutor. Estamos hablando de cuatro hoteles que son supuestamente legales, con lo cual el ayuntamiento va a tener que actuar. Efectivamente, el ayuntamiento está actuando como debe. La actuación es el cierre. Es una rebaricación, efectivamente. Agustín, ¿y la imagen turística que se da con el cierre de cuatro hoteles en Fuertevento? La realidad es que el ayuntamiento que el empresario, el empresario que el ayuntamiento, hay 700 familias que están en la más absoluta de las incertidumbres, sin saber qué va a hacer de sus familias el día de mañana. Y esto es una cosa que no se puede permitir. Yo entiendo que el ayuntamiento tiene que velar porque los distintos instalaciones hoteleras cumplan con la más estricta legalidad, pero dentro de la legalidad siempre, con el margen que haya, hay que buscar la manera de que el empresario cumpla. Otra cosa es que esté buscando la excusa para eludir determinadas responsabilidades y usando a los trabajadores para presionar al ayuntamiento va a tener un trato de favor. Vamos a ir más a la corte de altura, si me permiten, porque tenemos al consejero de turismo del Cabildo Majoreno, Blas Acosta, que además es de Pájaro, del municipio donde se encuentran estos cuatro hoteles de esta cadena, SBH. Blas Acosta, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué está pasando con estos hoteles? Exactamente, ¿cuál es el problema para que no se puedan, no puedan seguir con su actividad? Bueno, el problema creo que lo acaban de decir ustedes y lo dijo el alcalde de Pájaro hace ya, pues exactamente seis, siete meses, ¿no? En el sentido de que desde el 2012 se le está requiriendo que cumpla con la ley de actividades clasificadas, no solo a este establecimiento, sino a todos, al cambiar la normativa y desde el 2012, pues no ha presentado todos los proyectos. Proyectos que son instalaciones de apertura de ingeniería, en definitiva, o legalización de piscinas. Es decir, no es algo, no es sobre la construcción de los hoteles, sino sobre proyectos de instalación, nada más. Otra cosa es que hasta el día de hoy no lo haya hecho y obviamente hasta denuncia de terceros, es decir, la representante de Botemos en Fuerteventura, la adopción o parecida a lo que es Podemos, presentó la denuncia correspondiente en su momento, aparte de que el ayuntamiento le hubiese reclamado la documentación y hasta el día de hoy, según me decía el alcalde esta mañana, todavía no han presentado los proyectos de esos establecimientos turísticos, pero, consejero, obviamente tienen que actuar, ¿no? O sea, que hasta el momento no han presentado la documentación que se les requiere, el lunes parece ser que se va a ejecutar ese cierre, deterioro de imagen gravísima de la isla de Fuerteventura, que lleva viviendo récord de llegada en la isla durante los últimos años y también para los trabajadores, porque se quedan sin empleo, además hoteles que están llenos, que tienen reservas, que se sigan ofertando las páginas web oportunas. Es lamentable que el 50% de la empresa Forkán, vamos a poner las cosas en su contexto, esto es por estar en sociedad limitada, el 50% es la familia de Gregorio Pérez, que tuve la oportunidad de verlo en el anterior programa cuando lo hicieron ustedes en directo, y el otro 50% las familias Sánchez, que viven en Gran Canaria, la cual manifiesta en todo momento que quieren cumplir con la legalidad vigente y obviamente tienen un problema accionarial. Yo creo que el 50% de cada uno de los socios en este caso, para el 100% de Fuerteventura, no entendemos cómo el 50% viene incluso hasta el Cabildo, incluso se reúne conmigo para intentar resolver esa situación, porque fue alcalde, perdón, fue concejal de urbanismo durante mucho tiempo en el municipio de Pájaro y conozco perfectamente esta situación, porque durante siete años estuve reuniéndome con la familia y con la empresa. Claro, pero voluntad, Blas Acosta, voluntad, ¿la acuerdo a él? Porque también se reunieron con el presidente del Cabildo. Bueno, el presidente del Cabildo se reunió con ellos un poco, pero aparte de sacarse la foto poco más, ¿no? Es decir, creo que las fotografías no son el caso, en este caso hay que actuar y la actuación es simplemente presentar los proyectos. Pero usted está diciendo que su socio de gobierno, Marcial Morales quiso sacarse la foto. Lo estoy diciendo literalmente, creo que no me he equivocado en decirlo, es decir, una cosa es la fotografía, en el sentir que va a apoyar, pero yo no, a mí, como consejero de Turismo y además al ayuntamiento de Pájaro, como el alcalde me ha manifestado, en ningún momento el presidente del Cabildo ha solicitado ninguna reunión para interpretar verdaderamente cuál es la situación del alcance de esta situación. Mire, los trabajadores son nuestro principal problema, los trabajadores no van a tener ningún otro problema, yo creo que es una cuestión empresarial, más de ego personal, desde el 50% de Gregorio Pérez, que últimamente tiene una batalla personal más que individual y colectiva con respecto a la empresa, porque no ha presentado a día de hoy o hasta esta mañana, como vuelvo a registrar, me decía el alcalde de Pájara, la documentación precisa. Consejero, algo que desde marzo hasta octubre y desde octubre del 2018 a noviembre del 2012, cuando ha cambiado la ley de sociedad clasística, es la que lo que ha tenido. Consejero, le quería hacer una pregunta, perdone que le interrumpa. Vamos a ver, queda clarísimo que hay una mala relación, que es casi hostil, entre el alcalde de Pájara y en este caso el empresario, pero yo le quería hacer también, que me aclara a ustedes a ver si es posible. ¿Los proyectos son simples o son proyectos muy complicados? ¿Proyectos que requieran de unos estudios, de una contratación de ingenieros, de una documentación muy compleja? Mire, no sé si la relación es hostil entre el alcalde de Pájara y la parte del 50% Lo es, sin duda. Lo que sí digo es que los proyectos son como cualquier actividad clasificada, es decir, como una cafetería o como un bar. Un proyecto de telecomunicaciones tendrá que pagar un ingeniero de telecomunicaciones para que lo haga. Un proyecto de instalaciones eléctricas, pues obviamente a un ingeniero eléctrico. Y un proyecto de piscina es lo mismo. ¿Puede haber algo detrás de todo esto? ¿Puede ser que el empresario no quiera seguir con la actividad? Le respondo y le explico lo siguiente. En esta ocasión, esa imagen lamentable que se está dando porque, por ejemplo, cadenas importantes o turbradores importantes como tú y o como muchos otros que trabajan con estas cadenas hoteleras están preguntando al gobierno de la isla si efectivamente se va a ejecutar el precinto o no. Y lo que le estamos es indicando cuál es el procedimiento actual en cada momento con respecto a la documentación. Para nosotros como isla y al Ayuntamiento de Pájara, obviamente como ayuntamiento, lo que se quiere es que se presenten los proyectos oportunos que presentaría cualquier otra actividad para poder dar la licencia definitiva. Blas Acosta, para terminar. Usted ha dicho, no sabemos si se va a ejecutar o no el cierre. Hay 200 trabajadores, 700 trabajadores que viven pendientes de un hilo. Usted dice que no van a tener ningún problema. Puede que lo tengan. ¿Qué mensaje les lanza a esos trabajadores de Fuerteventura? Pues miren, el Ayuntamiento de Pájara, según me ha comentado el alcalde esta mañana, a mandar al juzgado, que es el que está tramitando a través de la fiscalía de la denuncia presentada por Botemos, cuál es el procedimiento a seguir, porque obviamente hay una actividad económica, obviamente hay una actividad empresarial y en este caso hay 200 trabajadores que podrían estar afectados y que además tiene que autorizar el juzgado la entrada del precinto. Será el juez el que dirá cómo debemos de actuar. En cualquier caso, estamos hablando que ha habido una denuncia previa de un tercero por respecto a estas licencias de actividades, independientemente de que el Ayuntamiento de Pájara le haya ido pidiendo y requiriendo durante los últimos seis años a estos empresarios que aportan la documentación como cualquier otro. En el municipio de Pájaro hay más de 50 establecimientos hoteleros. Entiendo que pendientes de la justicia y también de esa fecha del lunes, a ver si se jocuta o no ese precinto que podría dejar hacia 700 familias en la calle. Blas Acosta, consejero de Turismo del Cabildo de Fuerteventura, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, espero que la empresa cumpla con su deber legal. Gracias, Paco. Lo único que quería decir es de las palabras del empresario, que decía el empresario que él cumple con la normativa, pero no sabía si a lo mejor había nuevas regulaciones, no sé si se dieron cuenta de este matrimonio. En las aires de 2012. Con lo cual, el mismo se sitúa, situamos aquí de la cuestión, que está en el propio empresario, que no cumple con la normativa. Vamos a ver, el empresario tiene que tener asesores y si además tiene estos hoteles seguro que tiene dinero suficiente, ¿cómo para contratar un personal especializado para cada proyecto? A mí lo que me lleva a ver es hacer las cosas. Un momentito, perdón, un momentito. Todos los hoteles se han adaptado a la nueva normativa, unos antes, otros después, según sus posibilidades. Parece ser que este señor no quiere. No quiere. ¿Y por qué no quiere? Pues, por lo que me sorprende, yo a lo que puedo llegar a concluir es que quiere parar de actividad, es que si no le exigen que se adapte, puede prevaricar el alivio. Hombre, no creo yo, me voy a quedar el turismo. Por favor, por favor. Para contextualizar, a lo mejor está esperando a comprar y vender los hoteles, porque es que si no, no tiene lógica. Pero no es propietario 100% por eso. Para contextualizar un poco... Pero no tiene lógica, o que le compren su parte, porque es que si no, yo no lo entiendo. Para contextualizar un poco, les recuerdo que este es el empresario que este verano depositó un millón 100 mil euros en las cuentas de la Unión Deportiva Las Palmas para intentar dar un pelotazo comprando acciones. Yo les sugeriría que cogiera ese millón de euros y lo invirtiera en los informes técnicos que necesita para poder legalizar unos hoteles al cual le están reclamando documentación, como acabamos de escuchar, desde 2012. Desde 2012 son muchísimos años, pero hay otro conflicto, lo vamos a abordar dentro de un ratito, lo saben, el Hotel Daniapara en Puerto de la Cruz, en el que también, lamentablemente, quienes están en medio y están pagando todas las consecuencias de esta falta de acuerdos son los empleados, los trabajadores, Naira. Pero efectivamente, esto sí, se ven los trabajadores también en la calle, pero por otras razones. Yo entiendo que hay un cese de actividad, eso sí es cierto que... Pero las consecuencias son las mismas. Sí, por eso, pero... Que se quedan 54 familias sin trabajo, sin ingresos. Por eso, pero una cosa es, porque se cese la actividad, que el empresario tiene la obligación de hacer una carta de despido para que esos trabajadores puedan ir al Servicio Canario de Empleo, o solicitar su prestación y demás, y su finiquito, y su indemnización por despido. Y otra cosa es esto, que se van a ver con un cierre, y a pesar del argumento que grime el empresario, que es infantil a todas luces, de me tiene manía al alcalde, cuando realmente todo esto se inicia también con una denuncia de un particular, de una señora que es consejales. Así que dejo palpable Willy, aquí el propietario que ve ciertas rencillas con el alcalde, bueno, lo veremos, lo que nos preocupa, esa fecha es lunes, lo contaremos aquí, perdón Agustín, si realmente se lleva a cabo el precinto de esos cuatro hoteles en Fuerteventura, en Pájara, en Costa Calma, además, pendientes de esas declaraciones que vertía ayer aquí Antonio Felipe Suárez, el propietario de otro hotel, las vamos a recordar más adelante, porque los trabajadores de este hotel van a poder recordar lo que dijo y también responder a esas acusaciones. Pero Wendy, tenemos que irnos a Santa Cruz de Tenerife, porque en breve entra solo unos minutos la Morenita, la Virgen de Candelaria, va a comenzar ese recorrido y por lo que veo en las imágenes, arropada por muchísimos fieles. Sí, Rebeca, hasta allí nos vamos a ir, allí ya están esperándonos Sofía y Alberto, como decía, ese traslado de la Virgen de Candelaria hasta San Cristóbal de la Laguna con motivo del Bicentenario de la diócesis nivariense. No le voy a hacer esperar más, no vamos a ir hasta allí, hasta Tenerife, para vivir esa peregrinación. Nos vamos con Alberto, buenas tardes de nuevo, compañero, cuéntanos, preséntanos, más protagonistas en el día de hoy. Buenas tardes, Wendy, buenas tardes, Rebeca, si les presentamos a un protagonista que nos va a contar exactamente, él es el cronista oficial de Santa Cruz de Tenerife, don José Manuel Ledesma. La última vez que vino la Virgen de Candelaria a Santa Cruz fue hace 16 años, pero es que además es la quinta vez, don José Manuel, que viene la Morenita hasta aquí, hasta Santa Cruz. Bueno, efectivamente, la Virgen viene por primera vez a Santa Cruz de Tenerife en 1939, terminaba la Guerra Civil y se denominó a esta visita Fiesta de la Victoria, Fiesta de la Victoria y efectivamente fue quizá demasiado, porque fueron los dos caballeros mutilados, las damas de la Cruz Roja, fue una fiesta, eso, muchos soldados, muchos desfiles, mucha banda militar, quizá esa visita fue muy así. La siguiente ya, del año 39, pasa al 64. En 1964 se necesitaba dinero para hacer el seminario de la Laguna, era una obra gigante que se estaba haciendo y se trajo a la Virgen. La Virgen estuvo tres meses por toda la isla de Tenerife y de esos tres meses estuvo 16 días aquí en Santa Cruz. Se le llevó a todos lados, se le llevó a la cárcel, se le llevó a las clínicas, se le llevó a los colegios, a todos lados. Y luego ya del 64 pasamos al 94, porque en ese año, en el 94, Santa Cruz cumplía el quinto centenario de su fundación y como regalo de la Virgen o de la Candelaria a la ciudad de Santa Cruz por su quinto centenario, se trajo aquí la Virgen y estuvo también aquí una semana. Curiosamente, esta vez no vino, fíjate, a la iglesia donde estamos ahora de la Concepción, porque estaba en obra la iglesia de la Concepción y se llevó a la iglesia de San Francisco. Y luego ya, la otra fue en el año 2002, en el 2002 se cumplía el 113 aniversario de la canonización de la Virgen. Don José Manuel, ¿usted le ha pedido algo como persona, como devoto? Vine, bueno, estuve con ella arriba en la clínica de la Candelaria, porque curiosamente la Virgen se llama como la clínica, y el instituto que está enfrente, el FP de la Candelaria. Sí, le pido porque la tengo en mis oraciones. Muchísimas gracias, don José Manuel. Bueno, Sofía, tú estás muy cerquita de la Mordenita, ¿verdad? Muy cerquita de la Virgen de Candelaria y muy bien acompañada, porque, fíjense, estoy con tres señoras que coincidiendo con el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, ellas han superado esta enfermedad y han querido venir hoy aquí para acompañar a la Virgen y, bueno, para pedirles también. Han superado la enfermedad, ¿verdad? Sí, sí, y también para dar gracias, que se los doy siempre, por habernos tratado tan bien, la Virgen, y Dios y todo lo que conciera, y también Amate y todas las compañías que nos han hecho salir de esto, porque de esto se sale, hay que tener mucha fe, que la fe mueve montaña. Hoy es un día importante, ¿verdad?, para estar aquí. Ustedes han querido estar cerca de la Virgen para pedirles, ¿verdad? Sí, queríamos venir a pedirles, sobre todo, bueno, yo lo superé también, ya hace años que me operaron, pero bueno, para poder seguir adelante, no volver a recaer sobre todo, y si recaigo, bueno, pues con fe se sale. Yo salí, me imagino que con la ayuda de Amate, con fisioterapeutas, psicólogas, actividades que hacemos en Amate, Pilate, o sea, y de todo, nos ayudan con todo tipo de cosas, y se supera, se supera del todo, incluso mentalmente también se logra superar. Y la fe, por supuesto, la fe a la Virgencita, nuestra Morenita. Y hablábamos por aquí que es difícil no emocionarse, ¿verdad?, en un momento como este. La verdad que sí, es que aunque no quieras, te tienes que emocionar, porque es que la Morenita para nosotros es muy importante, la verdad. Y nada, aquí dando apoyo, porque en estos momentos que vivimos, tenemos mucha fe en nuestra Virgen y para adelante. Emocionan, ¿verdad? Sí, mucha emoción. La emoción es, a veces no quieres, pero te bajan las lágrimas, porque, no sé, es una cosa algo tan grande. Ustedes van a acompañar a la Virgen ahora hasta la Cruz del Señor, ¿verdad? Sí, hasta la Cruz del Señor, y ya después también la recibiremos, la acompañaremos lo que podamos, y después la recibiremos en la laguna, que habrá, dice, muchísima, muchísima gente esperándola, unas 20.000 personas. Está usted emocionada, ¿verdad? Yo estoy muy emocionada, sí, la verdad que sí. Todo lo que concierne a estas cosas de la Virgen, de todas las celebraciones, me emociono un montón, y más hoy, que es el día nuestro, el día de las afectadas de cáncer de mama, que nos celebramos el mismo día que la Virgen sale para la laguna. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias por tu testimonio. El color rosa hoy también impregna la Iglesia de la Concepción a la espera de la salida de la Virgen de Candelaria, día mundial contra el cáncer de mama, y por ello nos vamos a ir directos a la isla de La Palma, hasta la isla bonita, porque nosotros también queremos poner nuestro granito de arena. Allí nos espera Gonzalo para este reto que hemos planteado hoy. Gonzalo. Buenas tardes, Wendy, buenas tardes, Rebeca, buenas tardes, Canarias. El lazo rosa que identifica mi camisa no es solo cómo vamos a contribuir desde La Palma contra la lucha contra el cáncer de mama en este 19 de octubre. Estoy justamente frente a la peluquería Desi, en la calle Atogma, Atogma número 23 de los Llanos de Aridane, en la isla de La Palma. Estamos llamando a todas las mujeres de La Palma y a hombres también que tengan la melena larga y que quieran cortarse el pelo para donarlo en esta lucha contra el cáncer. Vénganse a la peluquería Desi, aquí en los Llanos de Aridane, calle Atogma, Atogma número 23, hombres y mujeres. Necesitamos 30 centímetros de pelo, así que les esperamos. Espero que todos los que nos están viendo desde casa colaboren hasta esta peluquería que acaba de decir Gonzalo en la isla de La Palma. Volvemos contigo, Rebeca. Gracias, Wendy. Claro que sí, súmense a esa iniciativa solidaria con motivo de este Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Nosotros vamos a hacer un breve paréntesis en el camino, seguimos con nuestra mesa de actualidad, pero saludamos como cada hora esta tarde, cada tarde a Paco Lviz para que nos cuente qué nos tienen preparados los servicios informativos de Televisión Canaria. Buenas tardes, Paco Lviz. ¿Qué tal, Rebeca? Muy buenas tardes a la mesa y a todos. Pues estamos preparando las noticias para contarles todo a las 20 y 30. Vamos a comenzar en titulares, por resumir, con una mala noticia, con una víctima mortal en el mar. Es un hombre de 39 años que ha fallecido, ha sido esta tarde, ahogado en la playa de Famara, en Lanzarote. Les daremos más detalles sobre este suceso en el Trenoticias 2. Y nuevo atraco en el sureste de Gran Canaria. Esta vez se ha tratado de una joyería que está en el Carrizal, en el municipio de Ingenio. Vamos a ver imágenes de las cámaras de seguridad. Entraron dos hombres armados, uno de ellos portaba un hacha y el otro una escopeta, mientras un tercero esperaba en el coche. El dueño de la joyería y una dependienta intentaron, como ves, reducirlos, pero sin éxito. Finalmente, tres operarios de una gasolinera muy cercana entraron y tras forcejear con uno de ellos, lograron reducirlo y, de hecho, ya está detenido. Todo apunta a que son los mismos que cometieron otros dos atracos hace apenas unos días en Ingenio y en Arinaga, en Agüines. La policía intenta localizar a los otros dos presuntos ladrones también como cómplices y colaboradores. Y otra noticia también mala, con el gozo en un pozo. Así se han quedado miles de hipotecadas, hipotecados, tras el dictamen del Tribunal Supremo que establecía que los impuestos de las hipotecas los tendría que pagar el banco y nunca el cliente. Pues hoy, la sala de lo contencioso administrativo del alto tribunal, esa que dictó ayer esta decisión, ha optado por frenar los recursos pendientes sobre esta misma cuestión que ya tenían fecha de revisión. Con esa reacción, se va a evitar que se aplique la nueva jurisprudencia. Tendrá que ser ahora el pleno de la sala, al completo, la forman 31 magistrados, el que decidirá si acepta que sea el banco, el que pague el impuesto, los impuestos de la hipoteca, si tendrá que hacerlo como hasta ahora o si tendrá que hacerlo como hasta ahora el cliente. Noticia también del día es que hoy es Día Mundial contra el cáncer de mama y esta casa, Radio Televisión Canaria, mantiene su compromiso firme con esta causa. En muchos lugares se han realizado actos para recordar la necesidad de la prevención para detectar la enfermedad a tiempo. Esta noche, muchos edificios públicos se van a encender, se van a iluminar de rosa, pero durante toda la jornada se ha mostrado la solidaridad con las personas que padecen esta enfermedad. Pues lo dicho, es un avance, pero a las 20.30 les contamos el resto estas y el resto de las noticias. Continúen ustedes con Buenas Tardes Canarias. Rebeca, esto es todo. Por cierto, buen fin de semana a todos. Igualmente, Paco Luis, y recuerden que este programa está volcado, Buenas Tardes Canarias, en seguir en directo el recorrido de la Morenita, de la Virgen de Candelaria que va a realizar en tan solo unos minutos desde Santa Cruz de Tenerife hacia la Laguna. Nosotros hacemos un breve paréntesis, unos minutitos para publicidad y regresamos con la Virgen de Candelaria y con mucho más. y seguimos con ustedes aquí en Buenas Tardes Canarias. Muy pendientes, ya lo saben, de ese traslado de la Virgen de Candelaria de Santa Cruz a la Laguna. Estaremos en directo en tan solo unos minutos, pero antes de irnos a publicidad, les contaba que vamos a contar con la opinión, con lo que tienen que decir los empleados del Hotel Dania Par en Puerto de la Cruz en la isla de Tenerife, que son acusados con el dedo por el propietario. Ayer, el propietario de este inmueble turístico vertía graves acusaciones aquí en Primicia, Buenas Tardes Canarias. Él decía que había sido zarandeado, había sido amenazado de muerte, incluso había presentado una denuncia ante la policía que tenía en su mano, que nos enseñó ese texto de las denuncias. Nosotros hemos querido dar la voz a esos trabajadores, hemos localizado incluso al trabajador que es señalado por el propietario al que acusa de haberle incluso agredido e insultado. Aquí tienen ambas versiones, sin trampa ni cartón. ¿Qué dicen los empleados? ¿Qué dice el propietario? Atentos. ¿Cómo voy yo a hablar con unas personas que hoy en día me ha amenazado de muerte, se me han incrispado, me han roto mi coche? En ningún momento se le agredió para nada, porque de hecho él tenía el cristal cerrado y no dio la cara, no habló con nosotros. Entonces, ¿cómo él alega que le agredimos el coche cuando él está con el coche por ahí hoy? Los propios trabajadores, aparte está firmado por Televisión Canaria, que lo ha firmado hoy también, que ellos mismos han reconocido que me ha amenazado de muerte. Un cristal cerrado que no oye de fuera, ¿cómo voy a sentir con la muerte? Si él dice que lo intentamos agredir, le digo que son mentiras. Niegan la mayor, los trabajadores no reconocen lo que dice el empresario. Como vemos, los ánimos están muy crispados en este conflicto laboral, porque claro, se ven en la calle y ya van cuatro días. Es que la situación es muy grave, a ver si nos han enterado. Es que la empresa no ha notificado a los trabajadores, es que los tiene en la calle y se van a ver abocados a tener que presentar denuncias con algo que ha podido ser tan fácil de arreglar en un momento dado. Pero por precisar, cuando se refieren a la empresa, no se refieren a la empresa propietaria, es que a su vez había otra empresa, Elegance, que era la que gestionaba, explotaba comercialmente este establecimiento turístico, este hotel. Por eso es importante conocer todas las aristas de este caso. Vamos a ver, esto se trata de, se acaba la actividad, la concesión, hay que hacer un levantamiento de velo y mirar por si esa empresa dice que es insolvente ir a la empresa matriz, hay un montón de aristas que hay que ir averiguando sobre las declaraciones de ambos. Sí. ¿La credibilidad a lo que dice el propietario? Yo, en estos casos, siempre me mantengo muy de perfil porque son momentos de crispación, muchas veces no se piensa, se actúa con la tripa. ¿Pero denuncio ante la policía? Denuncio ante la policía, yo no pongo en duda si va a hacer una denuncia, entiendo que no va a ser de manera gratuita, pero también puedo, según el trabajador no fue así, no se dio el caso, nunca se dieron cara a cara, por lo tanto, va a ser muy complicado, pero sí es cierto que hay que dejar esos ánimos, intentar acordar con los trabajadores previo a esta situación, previo a esta situación, mira, vamos a cerrar tal día, van ustedes a cobrar 20, 25 días, acordar, que para eso llevan casi 40 años de actividad. No se ha hecho y lo que está clarísimo es que la violencia en ningún sentido está justificada. ¿Usted da credibilidad a la versión del propietario? Yo no estaba allí, no lo puedo decir, pero desde luego que si hubo violencia seguramente habrá habido algún tipo de agresión verbal, de intentar de acosarlo. No doy crédito a ninguno de los dos porque es un conflicto. De todas formas, es que exactamente, a lo que voy también es a decir que aquí están culpables, la empresa como este señor, la empresa que gestionaba, Elegance, como el señor que es el propietario o uno de los accionistas. Es que el problema se plantea porque a la empresa Elegance le dicen que tiene que cerrar y no le renuevan el contrato y que tiene que culminar su actividad. Si él sabe que tiene que... Perdóname, pero un momento, Willy, por favor. Si verdaderamente la empresa sabe que a culminar su actividad yo me reúno con los trabajadores y llega un acuerdo. Ya que hemos mencionado a esta empresa, a Elegance, que es una cadena hotelera que hasta el lunes pasado gestionaba este hotel Dania Par en el Puerto de la Cruz. También hemos querido hablar con ellos pero han declinado a hacer ningún tipo de declaración a este programa. Ellos exponen su punto de vista. Le hemos dado la oportunidad según esta empresa turística con sede en Palma de Mallorca el que trata la gestión del hotel. Ese contrato no ha sido renovado. Es lo que nos dicen tras cinco años de vigencia en los que ellos insisten que nunca se ha producido ningún incumplimiento salarial con estos trabajadores que ahora mismo están en la calle. Bueno, yo creo que el problema es de Elegance. ¿El contrato se acaba? Según Elegance, déjeme que termine porque es importante. Hay un conflicto entre ellos y el propietario del inmueble, Vallorotava, que se va a resolver en los tribunales y mientras tanto lo que dice Elegance es que este asunto va a acabar en instituciones que se van a hacer cargo de los trabajadores. Yo entiendo, Narde, que se refiere a la seguridad social como viene a punto de leer, Paco. ¿A actuará de fiscal oficio? No, no, no. ¿A qué manera? El actuar de oficio de la sociedad social. Claro. El fondo de garantía salarial para cuando la empresa no se hace cargo, pero es muy triste, ¿verdad? Porque es dinero de todo que una empresa que efectivamente ha pagado la seguridad social y ha pagado a los empleados hasta este momento no se siente con ellos y no arregle y le soluciona el problema de que puedan ir con su despido tranquilamente como hace todo el mundo y conseguir el desempleo. Lo que quiere Elegans es ahorrarse las indemnizaciones. Exactamente. Claramente. No, no, no. Pues siéntate con los trabajadores. Pues siéntate con los trabajadores. Pero en este caso no tengo claro que sea Elegans. Claro. ¿Quién se lo quiere ahorrar este dinero? Entiendo que es el empresario. No, no, no. El empresario estaba... Elegans. El empresario estaba... El empresario estaba subcontratado a Elegans. Pero los trabajadores no son subcontratados. No, no, sí, los empresarios son de Elegans. Contratados por Elegans. Hay un propietario y hay una gestión. Yo no lo entiendo. No entiendo que estén subrogados los trabajadores a Elegans. Que existe un juicio paralelo sobre una... Que no se cumplían una serie de condiciones según esta... Y las dos... Pues atenta, Naira. Atenta toda la mesa porque tenemos a uno de los trabajadores de Dania Parr, a Enrique de la Cruz. Buenas tardes, Enrique. Hola, buenas tardes. Ustedes los trabajadores ¿a quién rinden cuenta? ¿A quién piden cuenta? No te entiendo muy bien. Repite, por favor. Ustedes los trabajadores ¿a quién piden cuenta? ¿Quién es el responsable de ustedes? De su situación laboral. Soy uno de los trabajadores y soy un miembro del comité de empresa. Perfecto, miembro del comité de empresa. Exacto. Ustedes, ¿a quién exigen cuenta? ¿A quién les piden que le pagaba? ¿Que le presenten la carta de despido? ¿Al propietario del edificio o a quien gestionaba el hotel? Vamos a ver una cosa. Yo lo que estoy viendo ahí, nosotros en su día pasamos de Triamflor a Valle de Rotava que es el mismo dueño, ¿no? Sí. Valle de Rotava arrendó cinco años a Elegans, Costa de Eje. Perfecto. Bueno, pues ahí que adelante... ¿Qué se subrogó? Claro. A nosotros tienen que... ¿Quién les pagaba la nómina a ustedes? Vamos a dejarle terminar, por favor. Venga, explíquese, Enrique. Mire, si no le escuchan... Sí, sí le escuchamos, venga. A nosotros tienen que recoger a Antonio Felipe Suárez que era el dueño de Triamflor y que todavía lo es en su momento. Tienen que recoger a 16 personas. Ahora, yo no entiendo una cosa, si Elegans ha contratado 35 personas porque solamente a Antonio Felipe Suárez. O sea que entiendo, ustedes piden cuentas por una parte a uno, por esos 16 trabajadores y por otra parte a otro, a Elegans, por el resto, por los 35. Sí, los que él ha contratado. Los que él ha contratado. Los 16 que nosotros fuimos en su día cuando el señor arrendó el hotel a Rafael Mir por cinco años que el señor pudiera estar ahí pero Antonio Felipe Suárez no quiso arrendar el hotel. Entonces, no quería arrendar porque va a reformar. Ese es el problema que hay ahora. Han cerrado el hotel todo el mundo fuera. Y una cosa, una cosa, Willy, porque... Espera, un momentito, Enrique. Enrique, y sobre las acusaciones que ayer vertió aquí en nuestro programa Antonio Felipe Suárez que es el propietario de Valle Orotava, ¿usted qué tiene que decir? Yo tengo que decir que es un sinvergüenza porque estamos en la manifestación y pasa por ahí provocando a la gente que está ahí. Yo te digo una cosa, hay una gente que está en unas situaciones muy precarias. ¿Cómo provocaba él? Tiene hipotecas y tiene un montón de cosas y este hombre, aparte que nosotros hemos tenido toda la vida ahí, ¿cierto? Y, por ejemplo, el día de pago es del día uno, el día cinco, ¿por qué pagan el quince o el veinte? Enrique, usted, por tanto entiendo para terminar que desmiente que hubiera habido agresiones, insultos o amenazas al propietario de Valle Orotava. No hubo. Las agresiones han sido verbales. El señor pasó por ahí provocando dos señores, salieron de las casillas y por fuera del coche y con su ruta cerrado le dijeron, ahí no hubo más agresiones, ¿me entiendes? No hubo agresiones físicas pero sí que hubo insultos y amenazas. Enrique de la Cruz, muchísimas gracias, miembro del comité de empresa, trabajador de este hotel de Dania Par, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. 44 años que hice en septiembre, tengo la antigüedad de Copa de Valle, por mi auto. Madre mía, llora en la calle. Enrique, muchísimo ánimo, sabe que este programa está muy pendiente del futuro de los trabajadores, gracias por estar con nosotros. Bueno, enseguida debatimos sobre este asunto, vamos a seguirlo porque por desgracia parece que va a continuar porque no hay solución y sigue siendo actualidad y sobre todo no hay entendimiento ni entre elegance ni entre Valle Orotava. Madre mía, aquí en Tringules. Bueno, nosotros pendientes de la Virgen de Candelaria, claro que sí, que en breve ya, nada, va a comenzar ese recorrido desde Santa Cruz, ¿verdad, Wendy? Hasta la Laguna. Pues sí, Rebeca, y precisamente, si no me equivoco, son las seis y media de la tarde y a esta hora ya salía la patrona, la Virgen de Candelaria, desde la Iglesia de la Concepción y nos vamos a ir precisamente con Alberto Catalán que se encuentra con José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, que también está muy pendiente ya de la salida de la Virgen. Te saludo nuevamente, Alberto. Y yo a ti, Wendy, porque es que estamos justo por donde va a salir la Virgen Nuestra Señora de la Candelaria, don José Manuel Bermúdez. ¿Va a salir por aquí? Sí, va a salir por aquí porque es la puerta principal prácticamente de la Iglesia de la Concepción donde salen las principales procesiones de la ciudad y la Virgen de Candelaria saldrá aquí y le haremos una despedida en forma de misa en la Plaza de España y luego ya rumbo a la Cruz del Señor que espero llegaremos, está previsto sobre las 12 de la noche. Las condiciones meteorológicas parece que de momento nos van a respetar, o sea, se va a mantener todo el protocolo. Es bonito ver a toda la gente en Santa Cruz volcada completamente con este momento. Es que hay mucha fe en Santa Cruz por la Virgen de Candelaria. Somos la capital de Canarias, capital de la provincia, capital de la isla y tenemos mucha fe en nuestra patrona, ¿no? Por lo tanto, este es un acontecimiento para los que tenemos fe, que somos muchísimos y para los que no tienen fe también es un acontecimiento porque ver las calles con tanta gente que le mueven lo mismo debe de ser un acontecimiento también para quien no tiene fe. Alcalde, ¿usted qué le va a pedir? Yo le he pedido, a veces me lo ha concedido, casi siempre me lo ha concedido, le voy a agradecer más que pedirle y si le pido, le pediría por mi familia y le pediría por mi ciudad. Gracias, Alcalde. Muchas gracias. Bueno, Sofía, está saliendo porque lo estamos escuchando la Virgen de la Candelaria, ¿verdad? Sí, efectivamente, están bajando la del altar y estoy acompañada del obispo de la diócesis nevariense, don Bernardo Álvarez. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, esta es una jornada muy importante, ¿verdad? Pues sí, la verdad que es como la mitad de la peregrinación de la Virgen a Santa Cruz y la Laguna y aquí estamos en este momento ya comenzando la salida hacia la Alameda para celebrar la misa de despedida de Santa Cruz. Jornadas muy intensas, ya hemos pasado una falta a otra. Lo que está claro es que la gente, los canarios, muestran mucha fe a la Virgen, ¿verdad? Por supuesto, no solamente a esta devoción a la Virgen de Candelaria, sino a cualquier imagen, en cualquier rincón de las islas, la Virgen María tiene una presencia muy importante, ¿no? no hay pueblo, no hay lugar, no hay barrio donde no se honra a la Virgen María y se le hagan grandes fiestas en su honor. Muchas gracias, don Bernardo. Venga, Señor, les bendiga. Ahí estamos viendo esa salida de la Virgen de Candelaria, seis y media de la tarde desde la iglesia de la Concepción, rumbo al barrio Cruz del Señor, donde esta noche llegará allí, a las doce de la noche, será custodiada durante toda la noche y a las ocho de la mañana volverá a salir en peregrinación con todos los fieles rumbo a San Cristóbal de la Laguna. Ahí estamos viendo, estamos viendo esas imágenes en directo, como decía, desde la iglesia de la Concepción, día importante para todos los fieles, día de pedir, de agradecer, sobre todo también de cumplir promesas a la patrona, a la Virgen de Candelaria. Muchos son los fieles que no se quieren perder este momento. Desde el año 1994, cuando se celebraban esos cinco siglos desde la fundación de la capital de Santa Cruz de Tenerife, que los santacruceros no veían esta imagen y nosotros se la estamos llevando hasta sus casas en directo desde Televisión Canaria en este recorrido que comenzará hoy, la Virgen de Candelaria. Seguiremos con la Virgen, seguiremos con ese momento que están viendo muy pendientes de ese recorrido y estaremos allí con Sofía y con Alberto desde los diferentes puntos para contarles todos los testimonios de los protagonistas que están allí siendo testigos de este momento histórico, como decíamos. Pero nosotros vamos a continuar toda la tarde pendientes, pero también les comentábamos que hoy es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y por ello nosotros hoy queríamos poner nuestro granito de arena desde la isla de Lanzarote y de La Palma, donde allí están, hay dos peluquerías que quieren participar y están dispuestos a cortarles el pelo gratuitamente a todas aquellas personas que quieran donar su pelo para la confección de pelucas. Nos vamos hasta la isla de Lanzarote con Itaiza. Buenas tardes. ¿Cómo vamos? ¿Hay alguien que ya se haya animado a donar su pelo? Buenas tardes, Wendy. Pues mira, continuamos en Nueva Imagen, peluquería situada en la calle Brás Cabrera Tofan aquí en Arrecife. Y sí, mira, fíjate, hacemos así un paseíto, un paseíto por aquí porque ya llegan las primeras candidatas a cortarse ese pelo gratuito. Hay que dejarlo claro porque hoy celebramos el día del cáncer de mama. Pelo gratuito. Para todas esas mujeres sigo haciendo el llamamiento que se vengan hasta esta peluquería porque hoy tenemos que aportar un granito de arena. Y yo, antes de despedirme, tengo por aquí a Paki y además que quiero saludarla porque ha venido a apoyar la causa porque ella también ha sufrido cáncer de mama y además hoy quiere enviarle un mensaje a todas esas mujeres que nos están viendo, ¿verdad? ¿Qué les decimos? Pues que vengan a donar y que de esto se sale. Además, así, rápido y conciso, de esto se sale. Ya me contaba antes que lo de ella fue cortito, breve, pero fue bastante intenso y que ya está recuperada. Además, están guapísimas. Así que aquí las espero a todas las mujeres de Lanzarote para venir a comprar, para venir a cortarse ese pelo gratuitamente. Pero aquí en Lanzarote y es que en La Palma también, Gonzalo, ¿verdad? Así es, Gita Isa, Bueno, La Palma, la isla de La Palma no se queda atrás porque ya tenemos dos chicas que han llegado a la peluquería de Cienlos Llanos de Aridane, Laura y Andrea. Laura, ¿qué tal? ¿Primera vez que lo vas a hacer o no? No, segunda vez. Ah, mira, bueno, ya eres experta en eso. ¿Cuánto? ¿Te habías cortado cuánto? ¿30 centímetros? Entiendo. Sí, 30 centímetros. ¿Y por qué decidiste hacerlo esta segunda vez? Me gusta ayudar en todo lo que se puede. Claro que sí. Bueno, ¿tienes algún familiar que haya padecido cáncer o la enfermedad? No. Pero igualmente quieres colaborar, ¿no? Sí, claro. Bueno, y Andrea también es otra, pero Andrea creo que es la primera vez que lo hace. Sí, la primera vez. Bueno, ¿y por qué te decidiste, Andrea? Por la causa. Creo que para una mujer es muy difícil, ¿no? Cortarse el pelo. Para la mujer que quizás no ha sufrido la enfermedad. No, bueno, sí. Lo hago más que todo por eso porque a mí me crece el cabello y... Pero a otra persona que en verdad lo necesite... Vamos a ver cuán largo lo tiene, ¿sí? ¿Podemos verlo? Mira, mira, bueno, es bastante largo. Yo creo que, bueno, Desi es la que va a evaluar eso, pero yo creo que sí. Y a ver, Laura, el tuyo, por ejemplo, también es bastante largo. Sin la coleta, yo creo... ¿Puedes quitarte la coleta, Laura? A ver, vamos a ver el... Yo creo que Desi va a evaluar todo esto, pero creo que sí. Creo que sí cumplen con los requisitos de por lo menos 30 centímetros que necesitamos para donar en esta lucha contra el cáncer de mamá hoy 19 de octubre. Compañeros, ¿qué les parece? Gracias, Gonzalo. Luego volvemos a contar contigo qué bonito gesto de solidaridad del de estas dos chicas y también animamos a ustedes para que vuelvan. Nos vamos hasta Tenerife. Sofía, momento de la salida de la Virgen de Candelaria ahora mismo desde la Iglesia de la Concepción. Sí, justo ahora está saliendo la Virgen de Candelaria de esta Iglesia matriz Nuestra Señora de la Concepción y lo hace acompañada de cientos de personas cientos de fieles que han decidido pues acompañar a la Virgen a la Morenita en esta peregrinación en esta primera parte de la peregrinación de la Virgen de Candelaria hasta la ciudad de San Cristóbal de la Laguna. Recordamos que ahora está saliendo desde aquí desde esta Iglesia de la Concepción y que se dirige hasta la Alameda del Duque de Santa Elena. Ahí a las 8 de la tarde va a haber una celebración de la Eucaristía que estará presidida por el Obispo de la diócesis nivariense Don Bernardo Álvarez con el que acabamos de hablar y después la Virgen se dirigirá hasta la parroquia de la Cruz del Señor donde pasará la noche. Ahora habrá una vigilia de oración y a la mañana del sábado a las 8 de la mañana empezará la peregrinación hacia la ciudad de la Laguna. Escuchamos, Sofía, esos aplausos de todos los que están siendo vestidos de este momento y de ser viva a la Virgen de Candelaria. Aplausos y vítores, sí, a la Virgen de Candelaria. Ahí estamos viendo esa salida, pero si no me equivoco... ¡Viva la pata uno de Canarias! Si no me equivoco, Alberto, también estás con protagonista en estos momentos. Así es, estamos con el director de la banda sinfónica de Tenerife porque va a comenzar el himno, ¿verdad? Sí, el himno de la Virgen de Candelaria. Vamos a poder ver en directo cómo arranca ese himno porque estamos viendo cómo está saliendo ya justo. Va a empezar ahora mismo. Como pueden ver, está todo esto absolutamente lleno de fieles, muchísimas personas que están aquí preparadas. Como pueden ver, toda la banda está absolutamente preparada para que este momento, un momento idílico, un momento que se lleva esperando un total de 16 años, arranque y que todo el mundo empiece a vivir una situación, una procesión que va a llegar hasta la Alameda de Santa Elena, de ahí ir hasta Cruz del Señor y después hasta San Cristóbal de la Laguna. Vamos a verlo porque va a empezar de un momento a otro. Estamos viendo aquí cómo el director está ya preparado para que esto comience y aquí lo van a poder ver. Como toda la banda empieza a tocar. ¡Gracias! 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 Y están viendo hoy la protagonista del día es la Morenita, la patrona, la Virgen de Candelaria. Momento en el que le tocan esa banda justo en su salida en la Iglesia de la Concepción porque a partir de ahora, siendo las 18.43 minutos de la tarde, comenzará ese recorrido rumbo al barrio de la Cruz del Señor. Momento solemne donde todos los fieles lo único que hacen en este momento es admirarla. Día especial e histórico con motivo del Bicentenario de la diócesis Nibariense. Volveremos a estar ahí en directo con todos los testigos, con todos los fieles y con más protagonistas y con nuestros compañeros a lo largo del programa, pero continúa nuestra mesa de debate. Volvemos contigo. Preciosa imagen de la Virgen de Candelaria saliendo en estos momentos ante los vítores y los aplausos desde los muchísimos peligreses que se agolpan para ver esa imagen absolutamente conmovedora. Ahora comienza su recorrido por la capital Chicharrera, va a estar arropada por muchísimos peligreses, por esos voluntarios que la custodian y nosotros ese recorrido, este programa, Buenas tardes Canarias, se lo va a contar en directo. Bueno, nosotros tenemos que cambiar de asunto porque hay uno que ha generado muchísima controversia en las últimas horas, es esa intención de Pablo Iglesias, del líder de Podemos, de legalizar, de promover la legalización del consumo recreativo del cannabis, de la marihuana. Asegura que esta medida va a garantizar la calidad de la droga, también se va a ahorrar en policía y también se van a generar grandes ingresos, fuentes de ingresos fiscales para el Estado, por ejemplo, ¿para qué? Para financiar, entre otros, la sanidad pública. Vamos a ver esa medida. Podemos quiere que España sea el primer país europeo en legalizar el consumo del cannabis tanto para usos terapéuticos como recreativos. Asimismo, el líder de la corporación, Pablo Iglesias, asegura que así se conseguiría garantizar la calidad de la droga, ahorrarían en operaciones policiales y el Estado conseguiría ingresos extra que permitirían mejorar la sanidad pública. De hecho, según una universidad de Barcelona, España ingresaría anualmente 3.312 millones de euros. De la droga, en este caso el cannabis, tenemos que decir que hay que ser muy cautos, ¿vale? Tenemos que cautos con el mensaje que podemos mandarle a la población porque podemos, en un inicio podemos ver que puede ser un arma de doble filo, es decir, en legalizar algo estamos transmitiendo a la población que si es legal es bueno, ¿vale? Y tenemos el ejemplo del tabaco que está legalizado y no quiere decir que sea bueno y que año tras año mueren muchísimas muchísimas personas. Pero, ¿y qué opinan los canarios de que Podemos haya propuesto que se legalice el cultivo y el consumo de la marihuana? Yo lo veo fatal, me parece muy, muy mal porque yo tengo hijos y yo recuerdo a mis hijos pequeños y yo no me imagino a mi hijo que tenga acceso a coger marihuana, a comprarla con toda la facilidad del mundo porque al ponerla en esa... Ellos dicen que lo que pretenden es que la marihuana no se enriquezca a la gente con ella, ¿no? Los traficantes y todo esto. Pero yo no lo veo así, yo veo que el niño, el menor y tal, tiene acceso a la marihuana. Yo no lo considero una droga porque un tranquillacín que yo tomo también es una droga y está recetada por la doctora. Todo lo que sea investigar y trabajar a lo mejor de una manera farmacéutica esta sustancia puede llegar a ser que sea positivo y al final sea más mercado y sea, cree más economía, no lo sé. Pero si estamos legalizando una droga ¿deberíamos legalizarlas todas? Hombre, yo creo que ya estamos consumiendo drogas legales, ¿sabes? Entonces de alguna manera hay que ver hasta qué punto pues es una droga mala. Siempre que prohíbes algo consumen más. Entonces a la hora de legalizarlo creo que por así decirlo bajarías el consumo. Es decir, no incentivarías sino que al ser legal pues ya no tendría el morbo ese de es ilegal, vamos a, ¿sabes? Se le da más facilidades y al tener más facilidades no se lo piensan. Los niños y esta gente joven pues vamos a probar a ver cómo es, vamos a... Y caerían muchísimos más de los que están cayendo ahora. Bueno, Macario, tú eres propietario de un local en el que se venden productos destinados al consumo de marihuana. ¿Qué opinas de la propuesta que ha hecho Podemos de legalizar el consumo y el cultivo de la marihuana? Pues estoy totalmente a favor de esa propuesta que creo que ya debería haber salido muchísimo antes. La sociedad va a seguir consumiendo. Haya leyes a favor o haya leyes en contra. Estamos viendo que hay una política antidroga pero el consumo de marihuana crece año tras año exponencialmente. Así que esas políticas han fracasado y creo que ya es momento de un nuevo modelo, ¿no? de legislación. Bueno, debe legalizarse en nuestro país y en España el consumo recreativo del cannabis. Acabamos de ver que hace tan solo unas horas esta semana en unos días en Canadá entraba en vigor esta medida. Se legalizaba la marihuana. Es el segundo país del mundo después de Uruguay pero también es un país grande del primer mundo y lo que quiere Pablo Iglesias. Lo que se plantea Pablo Iglesias es que España sea el primer país europeo que legalice la marihuana, el consumo recreativo del cannabis. Recordemos que en Holanda sí se permite pero solo en la ciudad, en la capital, en Ámsterdam. Ante ese planteamiento ¿cómo se posicionan en la mesa? ¿Que sí o que no debe legalizarse, Anardi? Yo no estoy de acuerdo con la legalización. Primero, tenemos que saber que el cannabis ya se está utilizando con medios farmacéuticos. O sea, que se está utilizando en el sentido de mejorar la vida de los ciudadanos. Pero ese no es el debate ahora, los fines terapéuticos de la marihuana. Pero has dicho que no, ¿no? Que no y además te voy a decir el por qué. Yo estoy convencida porque he conocido gente que ha sufrido el consumo de la marihuana que este consumo no beneficia para nada al que lo consume. Perfecto. Bueno, yo quiero... por tanto prohibido porque afecta gravemente a la salud. Que se pronuncie brevemente si sí o si no. Que produce adicción. Produce adicción. ¿Y para ti, Pedro? ¿Sí o no? Un no rotundo. ¿También un no rotundo? ¿Brevemente? ¿Por qué? Porque es un debate manipulado. Porque el cannabis, acabamos de ver a un señor que vende cannabis en su tienda. Lo acabamos de ver. El cannabis con fines terapéuticos se puede vender. El cannabis tiene una sustancia que se llama THC, que es lo que la Agencia Española del Medicamento considera psicotrópico. Yo creo que esto está vinculado a un estilo de vida. Forma parte de la libertad individual de cada persona al consumirlo o no. Por lo tanto, estoy a favor. O sea, yo no creo que porque se vea y dice la marihuana como decía la señora, los niños la van a consumir. O sea, a los niños no se les vende tabaco en un kiosco. ¿Y para ti, Willy? La marihuana es el primer paso, la marihuana y sus derivados para el consumo de otras drogas. Eso lo tengo clarísimo porque lo he vivido en gente... Eso no es científico. Bueno, no es científico, pero en la experiencia en mi vida que le ha dicho... ¿Y en contra? Entre los tertulianos tenemos que entre forturas en contra, una a favor y entre los políticos. Agustín Arinsivia. El primer paso para cosas peores puede ser el tabaco o el alcohol. No tiene por qué ser la marihuana. Entiendo que está a favor. Entiendo que sería un agravio comparativo el no debatir abiertamente la legalización, la regularización del uso del cannabis cuando se está legalizado y está socializado como normal es que la gente fuma o la gente lleva alcohol. Entiendo que a favor. Yo entiendo que es necesaria una regularización que dé seguridad jurídica a los consumidores, a los usuarios que entra dentro de la libertad personal del individuo. Lo que deberíamos plantear es prohibir el tabaco y el alcohol. Bueno, vamos a preguntarle a Naira porque entiendo que el PSOE también puede ayudar a que esta propuesta salga adelante. ¿Están a favor o en contra? Nosotros estamos a favor de que se genere este debate y hace mucho tiempo que lo está solicitando la socialista. Yo lo que te quiero preguntar es que te he preguntado si hay debate o si no hay debate Hay que mojarse, que te moja, Naira. No, no, no. No salirse con las ramas. La pregunta es la postura del Partido Socialista es que se genere el debate con esta PNL que presenta Podemos. Nosotros dentro de nuestra organización, de nuestra formación política tenemos gente que está a favor de la legalización y gente que está en contra. ¿Está dentro del pacto para los presupuestos? Ya solo faltaba eso. No, bueno, no. Buena pregunta, buena pregunta. Bueno, pero a mí me parece horrorosa la pregunta por otro lado, pero bueno, tengo que decir que no si te quedas más tranquilo. Estoy segura de que no a pesar de que yo no estoy en esa mesa de negociación de los presupuestos del Estado. Sea como sea, es cierto, Canadá es el primer país del G7 que aprueba la legalización colas para... Hemos visto largas colas. Colas para comprar... En Estados Unidos hay estados dentro de Estados Unidos que hay legal el consumo. En Estados Unidos es el único estado en el que está permitido el consumo de la marihuana para uso de... No, no. Estado... Es Colorado, es Colorado. El Estado es Colorado. Bueno, hay estado. California como uso de... Y hay una aprobación de ley aprobada en el Parlamento de Canarias el pasado año, si me equivoco, con el apoyo del Partido Socialista, Nueva Canarias, de Colisión Canaria... Pero que fue a distancia del Partido Socialista. Y de la Asociación Socialista Gomera también, que creo que salió adelante en la necesidad de regular el uso del cannabis. La regulación. Es que hay mucha ley de datos. Pero es que el cannabis se puede usar en España, lo vuelvo a insistir. El cannabis, acabamos de ver a un señor que tiene una tienda en Palmas de Gran Canaria... Una cantidad determinada para consumo. 0,2, concreto, miligramos de THC, que es lo que la Agencia Española del Medicamento a día de hoy, mientras no demuestra lo contrario, considera un psicotrópico. Lo que pasa es que hay un limbo legal porque tú sales... No, no hay un limbo legal. Tú sales de ese sitio con droga en el bolsillo y como te deténgan... Willy, déjame terminar. No, no, depende de la cantidad que hay. No, no hay un limbo legal. Toda sustancia derivada del cannabis que no contenga más de un 0,2% de THC, que, insisto, es una sustancia que la Agencia Española del Medicamento considera un psicotrópico, se puede comercializar en España. O sea, el debate está completamente manipulado porque no es verdad. Lo que quieren es fumar marihuana. Me parece perfecto. Lo que lo quieren la gente es que lo digan abiertamente. Bueno, hay un apunte. El Observatorio de Naciones Unidas lo sigue considerando una droga. El cannabis, la marihuana... Y una droga peligrosa. Y una droga peligrosa. Que produce esquizofrenia en algunos consumidores. Hombre, claro. Pero no en todo. Pero bueno, el alcohol produce cirros sin algunos consumidores. El tabaquismo ni de cuento. El tabaco produce cáncer de pulmón en algunos consumidores. Aparentemente era sana. Hay que tener cuidado con los debates. Willy, los medicamentos legalizados también ocasionan brotes de esquizofrenia. La propia... Pero son con recetas. Tantas casas ilegales. Entonces son con recetas. Y hay una gente con recetas. Por eso, por eso, por eso. No nos pisemos, por favor. No, pero porque vamos... Nos vamos a ir a publicitar un minutito. Como vemos, hay debate en la calle, hay debate en la mesa. Veremos en qué queda esa medida que ha impulsado el líder de Podemos, Pablo Iglesias, para intentar legalizar el consumo recreativo de la marihuana. Pero nosotros, hoy en Buenas Tardes, Canarias, estamos muy pendientes de ese recorrido que ya ha iniciado. Ahí la ven, por las calles de la capital, Chisterrena, Santa Cruz de Nerife, en el corazón, en el centro, ya está desfilando la Virgen de Candelaria, acompañada de la banda de muchísimos feligreses en ese entorno de la calle de la Noria. Nosotros vamos a hacer un alto con la Virgen, con la Virgen de Candelaria, con la Morenita, y regresamos enseguida con ese recorrido y con mucho más. Hasta ahora. Regresamos con ustedes en Buenas Tardes, Canarias, y lo hacemos conectando en directo con Santa Cruz de Tenerife, donde continúa su recorrido, su traslado, esa primera etapa desde Santa Cruz hacia la Laguna, la Virgen de Candelaria. Wendy, ahí la vemos. Pues sí, ahí ya la estamos viendo, imágenes en directo desde Santa Cruz. Hace algunos minutos se emprendía ese recorrido desde Santa Cruz, desde la Iglesia de la Concepción hasta el barrio de la Cruz del Señor, donde llegará aproximadamente a las 12 de la noche. Sofía, volvemos contigo para que nos cuentes más detalles de este recorrido, de este día importante para la Virgen de Candelaria. Sí, un día importante para la Virgen de Candelaria. Estamos en medio del recorrido, de ese recorrido desde la Iglesia de la Concepción, que acaba de salir la Virgen de Candelaria desde ahí, hasta la Alameda del Duque de Santa Elena, lugar en el que va a tener pues va a celebrarse una Eucaristía y que va a presidir el Obispo de la Diócesis Isnivariense, Don Bernardo Álvarez. Don Bernardo Álvarez y como les decía va acompañada de cientos de fieles. Vamos a preguntar por aquí a alguna señora que está esperando a la Virgen. Hola, muy buena. Hola. Veo que con mucha devoción esperando a la Virgen, el paso de la Virgen, ¿verdad? Sí, claro que sí, venimos desde bastante lejos a verla. ¿Sí? ¿Desde dónde? Desde Barrancondo. ¿Y qué le piden a la Virgen? Pues salud. Sobre todo salud, es un momento este emotivo, ¿verdad? Sí, por supuesto, por supuesto que sí, mira qué bonita, de color violeta. Pues muchas gracias, que disfrutes. A ti, guapa. Sofía. Sofía, no sé si me escuchas, nos vamos a ir, si te parece, también con Alberto porque como sabes está en otro punto de este recorrido de la Virgen de Candelaria. Alberto, también queremos todos los que nos están viendo desde casa y yo personalmente que nos cuentes más detalles y que nos presentes a más protagonistas. Wendy, estamos justo al lado de la Virgen de Candelaria y estamos aquí con un señor que es devoto a más no poder, ¿verdad? Bueno, de la Virgen del PIN y de la Virgen de Candelaria. Este es un momento muy emotivo, ¿verdad? Hombre, los pelos se le ponen a uno que no sabemos dónde está, está uno brincando. Es verdad, es muy emotivo, es muy emotivo. Veo, además usted, me decía ahora que tenía prácticamente la Virgen en la piel, ¿verdad? Sí, en la piel y en la camisa de la Virgen del Pino. Ah, y en la camisa también. ¿Nos la puede enseñar? Ahí pueden ver cómo este señor tiene ahí la Virgen del Pino, una Virgen más a la que hace la referencia, pero en el día de hoy con ese manto morado precioso. Los dos son la misma, es la misma madre de todos, tanto la de allí como la de aquí. Hombre, estamos aquí ahora en Tenerife y hay que hablar por ella. Gracias, caballero. Nada, buenas tardes. Bueno, como pueden ver, Wendy y Rebeca es un momento muy emotivo, la gente incluso la lleva en camisetas lo más cercana de la que es posible, viviendo este momento con una grandísima devoción. Tú que estás ahí, nadie mejor que tú podría describirnos, ¿cómo describirías esta situación? ¿Has estado en contacto con los vecinos en el interior también de la iglesia? ¿Cómo podrías identificar? Porque al final es un hecho histórico este que estamos viviendo. Parece que Alberto no nos escucha. Nos volvemos otra vez con Sofía. Sofía, no sé si estás acompañada por algún protagonista. Bueno, aquí hay muchos protagonistas y como bien decías, Wendy, la gente lo vive con mucha devoción, se respira, pues eso, mucha devoción, mucha fe. Voy a preguntarle aquí a una señora que tengo a mi lado. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Están viendo justo ahora cómo pasa la Virgen de Candelaria por delante. ¿Cómo describiría este momento? No puedo hablar. Emocionante. Estaba deseando verla. ¿Y qué le pide a la Virgen de Candelaria? Uy, salud. Salud y amor. Que la comida nos la dará aunque sea carita. La veo emocionada, ¿verdad? Dice que no le salen las palabras para describir este momento, ¿verdad? Pues mira, no me lo esperaba tan, ¿sabes? Al llegar es cuando se impresiona uno ya. Yo a mí la música de esta me... Mira, estoy toda erizada. Es difícil no emocionarse, ¿verdad? No se le ponga a uno la piel de gallina. Tiene que ser ateo o malo. Una persona buena. Yo creo que eres honesto y me querían a un colegio de monjas. Sofía. Muchas gracias, señora. Que siga disfrutando de la Virgen. Dime, Wendy. Gracias por presentarnos a estos protagonistas, por dejarnos estar allí presente. Ahí veíamos como la Virgen de Candelaria ya continuaba ese recorrido con su manto morado. Día importante para todos aquellos que tenemos algún familiar enfermo que no está pasando por un buen momento para seguir a la morenita, para pedirle y también para cumplir promesas. Ahí estamos viendo esa imagen en directo, pero no será la única a lo largo del programa. Volveremos otra vez hasta ese recorrido. Pero ahora continuamos. Rebeca. Claro que sí, Wendy. Siete y ocho minutos la Virgen de Candelaria bajando por la calle del Pilar hasta esa alameda del Duque de Santa Elena. Nosotros tenemos que abordar otro asunto. De nuevo una rectificación del Tribunal Supremo sobre esa sentencia que emitía ayer y además esta yo creo que casi no tiene precedentes porque si ayer decía que tenían que responder los bancos sobre los impuestos hipotecarios, de ese pago de los impuestos hipotecarios, hoy la sala del Tribunal Supremo, la sala de lo contencioso administrativo, ha dicho que se paraliza esta sentencia y dice que la va a estudiar por el elevado coste económico que puede suponer, fíjense, para los bancos. Wendy, tienes todos los detalles. Sí, Rebeca, como bien has dicho, todo era alegría y satisfacción hasta ayer, incluso 80.000 canarios que están pagando hipotecas pues daban salto precisamente cuando se encontraron con este titular que van a ver a continuación en pantalla. La sentencia del Supremo determinaba la devolución de los gastos hipotecarios y que serían los bancos quienes tenían que pagar ese impuesto por acto jurídico. El mismo día, esta decisión le dio un buen bofetón a los bancos en la bolsa registrando, ahí están viendo pérdidas de más de 5.000 millones. Pero y es que hoy, a solo 24 horas más tarde, el Tribunal da un paso atrás y paraliza esa sentencia con un coste máximo para los bancos de 6.500 millones de euros para los ciudadanos. La alegría parece que duró poco, pero ¿por qué ahora el Tribunal frena estas devoluciones? Patricia Suárez es la presidenta de la Asociación de los Afectados a la Banca y cree que la presión de los bancos ha tenido mucho que ver con este último titular y esta decisión ahora de paralizarlo. Estamos absolutamente consternados, es inaudito, es la primera vez que sucede, creemos, sin ninguna duda, que están sometidos a presión, que no solamente la banca, probablemente también desde instancias políticas, el Supremo no está para vigilar si los bancos pierden o no, está para hacer que se cumpla la ley, que el dinero de los bancos es tan importante como el dinero de los millones de ciudadanos que hemos pagado de más por los gastos de formalización de la hipoteca. Última frase precisamente con la que nos quedamos de Patricia Suárez y también otra cosa que sí, es decir, están sometidos a presión, estamos hablando de momento de una revisión, pero por ello es importante saber en qué consistía esta devolución, qué es exactamente ese impuesto de actos jurídicos. Lo vamos a ver mucho mejor en pantalla, este que ven es un claro ejemplo de lo que deben devolver los bancos. Está remarcado en rojo, se trata de la gestión de notario, del registro y del impuesto de actos jurídicos. Me imagino que ustedes también en casa se estarán preguntando pues cómo pueden reclamarlos. Escuchen y estén muy atentos porque así nos lo explica José Enrique Gómez, abogado. El modo de hacerlo es muy sencillo, el consumidor se debe dirigir a su banco, al servicio de atención al cliente y reclamar la devolución de esos gastos cobrados indebidamente y si recibe una negativa de su banco o no recibe respuesta en el plazo de dos meses pues podrá acudir a los tribunales especializados que hay en cada partido judicial para la reclamación de estos gastos y así obtener la devolución del banco de esas cantidades. Así nos lo explicaba en la tarde de ayer en nuestro programa este abogado. Pero por ejemplo, ¿cuánto nos tendrían que devolver exactamente de una hipoteca media? Nosotros le hemos preparado un gráfico para que ustedes en casa lo vean un poquito mejor. Si pedimos un crédito hipotecario de unos 150.000 euros, el banco nos debe devolver unos 1.200 euros aproximadamente. Pero claro, a ese impuesto también debemos de sumarle notaría, gestión y registro que también se considera una cláusula abusiva. Por lo tanto, nos deberían de devolver en torno a unos 3.000 euros. Pero, y si finalmente sigue adelante esta sentencia, ¿buscará la forma el banco de alguna manera de recaudar todo ese dinero que debe de devolver? ¿Debe de repercutirlo de alguna manera en el cliente para recaudarlo? Así nos lo explicaba también Patricia Suárez. Lo harán, claro que sí, lo harán, lo repercutirán, pero nosotros tenemos que pensar en lo que queremos y lo que queremos es una banca transparente, una banca que nos diga claramente qué importes pagamos, por qué lo pagamos y que no nos ponga gastos que no nos corresponden. El coste para los bancos estaba calculado en unos 6.000 millones de euros, en Canarias hay 80.000 afectados y además esta decisión del Tribunal Supremo provocaba una fuerte caída en la bolsa, pero lo que sorprende es que un día el Supremo anuncie una sentencia y luego la Sala de lo Consencioso Administrativo rectifica o estudie si rectifica esta sentencia. Esto es raro, raro, raro. ¿Los bancos han presionado de alguna manera? Yo lo que creo es que ayer había mucha gente haciendo números en este país con esta sentencia porque afecta a la totalidad de las hipotecas que se han firmado en España. Se hablaba al principio del carácter retroactivo y de si ese carácter retroactivo afectaba a los 5 años que establece la ley para un fraude fiscal, pero no es así porque si la reclamación fuese a la agencia tributaria efectivamente había que contabilizar esos 5 años en lo que prescribe el delito, pero es la reclamación al banco con lo cual las cantidades son brutales lo que se puede estar generando ahora mismo con esta sentencia. ¿Qué ocurre? Que es cierto también que muchos ciudadanos por 2.000, por 3.000 euros deciden no recurrir. ¿Por qué? Porque el abogado también... Bueno, recurrir si es necesario si el banco lo deniega. Esa es la segunda fase. No, 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 no puede ocurrir siempre. Pero yo le quiero preguntar a Nardi como jurista, como abogado que ha pasado mucho tiempo en los tribunales. Esto que es un tribunal supremo. Yo desde luego estoy impresionada... Viste una sentencia, perdón, y rectifique 24 horas después. Yo estoy impresionada y creo que el coste de credibilidad del tribunal supremo en estos momentos, que era ya lo que nos faltaba, porque mira que... El país, por la justicia. Pero bueno, que en estos momentos, imagínate tú cómo estamos con todas las instituciones súper de caída en credibilidad. Ahora, el tribunal supremo ya se ha visto que cede ante una presión. Cede ante una presión. Yo no sé quién lo ha presionado, pero desde luego, en la vida se había visto que el tribunal supremo cambiara una resolución y una resolución además justa, porque verdaderamente el coste de ese gasto le correspondía al banco, porque era él el que... Pero esto que dices es muy grave, porque de alguna manera estás diciendo que los magistrados ceden ante los poderosos, ante las entidades bancarias. Rebeca, es que es insólito y como tal está jugándose con la imparcialidad del tribunal supremo, que es que es lo último que nos faltaba, como dice nadie. El propio tribunal supremo es el que ha jugado con su propia imparcialidad. Uno de los pilares del Estado de Derecho es la independencia de la justicia. Eso es uno de los pilares del Estado de Derecho. Es que la separación de poderes aquí... La separación de poderes quedan entredicho totalmente. O sea, el poder económico que ya mueve los hilos de todos los estamentos ha demostrado la capacidad de influencia que tiene la creación de esta magnitud. Yo creo que quepa aquí ese debate. Yo creo que aquí lo que cabe es que la inseguridad jurídica, es decir, yo pienso que es un conflicto entre jueces. Yo no creo que aquí haya habido influencia. Los propios bancos decían hoy que las nuevas hipotecas que firmen estos días no van a exigirle al cliente que pague el impuesto porque la última sentencia dice que no lo debe pagar. No lo debe pagar. Ha generado inseguridad a todos los niveles. Por lo tanto, serían tres rectificaciones, tres decisiones distintas sobre un mismo hecho. ¿Esto es una papa caliente para el gobierno de Pedro Sánchez? Pues no lo creo. Yo creo, además, que como apuntaba Paco, esto es un recurso de reposición que se hace el propio Tribunal Supremo a sus decisiones y ahí su credibilidad queda bastante. Yo creo que el gobierno insiste, insiste en la separación de poderes y no creo que sea el gobierno en caso de en ese supuesto que estamos planteando en esta mesa que ha recibido presiones. Yo creo que el gobierno está completamente ajeno a esas circunstancias. Pero ustedes pueden creerse, ustedes pueden creerse que una sala del Tribunal Supremo donde están los mejores juristas que han tenido que analizar la situación por arriba y por abajo y por todos los lados que deciden y resuelven. A ver la duda, por supuesto que cabe. Oye, y así lo decide que en 24 horas otra sala diga, no, 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 no. Lo va a estudiar, lo va a estudiar, lo va a rectificar. Porque, ¿qué les parece si le preguntamos a un experto en asuntos bancarios que lo tenemos con nosotros? Al abogado Luis Miguel Domínguez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Supongo que sorprendido cuando ha leído esta noticia, esa rectificación sobre rectificación. Muy sorprendido y algo preocupado. La verdad es que es insólito que en menos de 24 horas desde que se dio a conocer la sentencia de la Sala de la Contención Administrativa del Tribunal Supremo que dictaminaba que fueran los bancos, las entidades financieras los que tenían que sufragar el coste del impuesto, el acto jurídico documentado, que en menos de 24 horas al día siguiente conocer la sentencia, el Tribunal Supremo saque una nota que va a convocar un pleno con 31 magistrados para abordar el resto de asuntos pendientes que tocan esta cuestión y deslizando ya que se trata de una cuestión que genera un fuerte impacto económico y alarma social, la verdad que no es nada halagüeño lo que se nos plantea por parte del Tribunal Supremo y queda bastante en entredicho la... Entre las entidades bancarias, pero usted como experto, como abogado, ¿usted sigue recomendando a las personas afectadas que se pueden beneficiar de esa devolución que acuden a la entidad bancaria a solicitar ese dinero? Se ha recomendado, la historia viene de lejos porque también los vaivenes, la inseguridad jurídica que se está creando es alarmante porque en reclamaciones de hace dos o tres años se daba el impuesto al ciudadano. Después se ha dictaminado que no, se lleva una serie de años que el impuesto tiene que ser sufragado por el ciudadano, no así el registro, la notaría, etcétera, etcétera. Y ahora que dan la razón al ciudadano inmediatamente parece que se quiere corregir este fallo que ha dictado el Tribunal Supremo, no sabemos a qué presiones obedece este futuro cambio de criterio pero la verdad que ha sido sorprendente la decisión que ha tomado hoy el Tribunal Supremo de paralizar. Luis Miguel, soy Willy, tú que has visto de todo porque como tú que has visto de todo como experto en estos temas, me gustaría saber si tienes alguna idea de por qué puede haber ocurrido esto. hombre, Willy, yo creo que la banca es muy poderosa en este país y no sé, yo creo, es triste pensarlo, es triste pensarlo, pero, y muy grave, pero, bueno, lo abordabais en la mesa, parece que la independencia de poderes que tiene que existir en un estado democrático de derecho como se supone que tenemos en España no es tal. ¿Pero qué mensaje se está tratando a la ciudadanía con una decisión de este calibre? Claro. Abogado, es que es muy grave, sí. ¿Merece la pena reclamar ese dinero? Sí, sí. A toda la gente que nos está escuchando, a los espectadores, por esas cantidades que se puedan recuperar, ya sean 1.500, 4.000, lo que se haya suscrito en su momento, en función del costo claro de la economía. Claro que merece la pena. Merece la pena. Claro que merece la pena porque son 2, 3, 4.000 euros que es un dinero del ciudadano. Además, si se estiman íntegramente las demandas porque normalmente cuando reclamas al banco, el banco no lo da voluntariamente, acabas teniendo que interponer acción judicial ante los juzgados. Si se estima tu petición, lo lógico, y casi siempre hay una condena a costas. Es decir, que el ciudadano recupera su dinero y además no le supone un coste porque el coste de abogado y procurador lo tiene que pagar la entidad financiera, normalmente, que es vencida en costas. O sea, yo sí que animo a toda la ciudadanía a reclamar su dinero, su impuesto en este caso. Lo que sí es cierto es que ahora hay que tomarse unas semanas de prudencia porque vamos a ver cómo el Tribunal Supremo aborda el resto de recursos que tenía pendiente, que es lo que van a analizar en varias semanas, para ver si confirman el fallo de la sentencia que se dio a conocer ayer y salen nuevas sentencias con ese mismo criterio o bien dan vuelta atrás y cambian el criterio en favor de los bancos, lo que sería inaudito, ciertamente. Pues precisamente por eso, usted que tiene experiencia ha dicho que 31 magistrados son los que van a decidir qué pasa con esos impuestos. ¿Usted qué cree que va a pasar? ¿Qué decisión van a tomar? La verdad, no lo sé. Lo que es sorprendente es que la sentencia que se dio a conocer ayer, que es una sentencia bastante bien motivada y estudiada, dictamina además y da en la tecla de la cuestión de qué es el banco el que tiene que sufragar este impuesto porque el banco en la entidad financiera es la realmente interesada en que esto acceda al registro de la propiedad para defender su derecho de hipoteca, que es realmente lo que da publicidad frente a terceros y de ahí la liquidación del impuesto para inscribirse en el registro y como le digo, la sentencia está bastante bien motivada y explica el porqué la entidad financiera tiene que abordarlo, sería absolutamente sorprendente que ahora en un pleno que no han dicho que en varias semanas se celebrará, se cambia en un nuevo asunto ese criterio. Habría que ver qué explicación da para cambiar el criterio. Bastentísimos estaremos pase lo que pase ante esa explicación que darán los magistrados del Tribunal Supremo Luis Miguel Domínguez, abogado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y gracias por la claridad y nos quedamos con ese mensaje a los ciudadanos que merece la pena reclamar, que esperen una semana de prudencia, pero que hay que mantenerse en vigilancia. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un saludo. Lo iremos debatiendo porque no sabremos si va a haber una cuarta o quinta rectificación del Tribunal Supremo, sorprendidos estamos, pero lo que ya sí que por fin parece que no tiene más reclamación, lo que entra en una vía para su aprobación en el Senado y su entrada en vigor muy próxima es por fin la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. Es un asunto que también tiene controversia política que también vamos a tratar aquí en Buenas Tardes Canarias, pero que parece que por fin de forma inminente se va a aprobar. Una semana, ese es el tiempo que queda para que el Pleno del Senado apruebe el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias. Entra en su recta final con tres aspectos de suma relevancia. El Estatuto establece un plazo máximo de tres años desde su entrada en vigor para que la Cámara Regional saque adelante su propia ley electoral, lo cual lanza una pregunta. ¿Eligiremos los canarios en mayo un parlamento de 70 diputados? El presidente del gobierno de Canarias expuso en el Senado su visión sobre esta reforma. El nuevo Estatuto será un instrumento útil, en realidad es un instrumento imprescindible para ganar un futuro para todos, para gestionar más y mejor nuestros recursos, para fomentar una economía capaz de incorporarse exitosamente al proceso de la globalización. para luchar por un desarrollo más estable y diversificado, más sostenido y más sostenible. Además recoge la supresión de los aforamientos. Creemos que la clase política no debe tener privilegios con respecto al resto de la ciudadanía y deben ser juzgados de la misma manera que se hace a la gente normal, a la gente de pie de calle. Otro punto de máximo interés se centra en la posibilidad de que el presidente tenga potestad para disolver el Parlamento. ¿Estamos ante unas nuevas reglas de juego en la política canaria? Pues esa pregunta la vamos a debatir enseguida. Nos vamos a ir un momentito a publicidad. Hablamos largo y tendido de la reforma del Estatuto de Canarias, de Autonomía de Canarias, pero ya saben que la Virgen de Candelaria continúa su recorrido desde Santa Cruz de Tenerife hacia la Laguna. Ahí vemos a la morenita que continúa por las calles de Santa Cruz de Tenerife arropada por muchísimos fieles, por muchísimos chicharreros, por muchísimos canarios, custodiada por esos voluntarios que la están acompañando en ese recorrido. Su primera parada esta noche en la Cruz del Señor y en ese recorrido está presente este programa. Buenas tardes, Canarias. Regresamos en nada. Continuamos con ustedes aquí en Buenas Tardes, Canarias. Dejábamos un asunto sobre la mesa, es esa reforma que parece ahora sí inminente del Estatuto de Autonomía de Canarias porque va a ser aprobada por el Pleno del Senado la próxima semana, además inmediatamente se va a publicar en el BOE y entrará en vigor, recoge novedades importantes, cambios importantes, por ejemplo, un cambio del sistema electoral canario. ¿Ustedes creen que ese cambio se aumenta en 10 diputados los que se puedan elegir? ¿Entrará en vigor ya para las próximas elecciones, las del 2019 o va a ser necesaria una ley específica que se apruebe en el Parlamento de Canarias? Pedro. No, no va a entrar en vigor, van a estar mareando la perdiz hasta que pasen las elecciones y empezará el debate de cero después de mayo porque cada cuatro años tenemos este debate sobre la mesa. Pero si ya se recoge dentro del estatuto ¿a qué se espera? Hay muchas fórmulas para alargar eso hasta un plástico incluso de tres años y medio. ¿A quién no le conviene? ¿A tres años y medio a partir de que se apruebe? A la persona apuesta por la reforma electoral que entre en vigor, o sea, que podamos jugar con estas instrucciones del juego ya en mayo. Nosotros entendemos además que no hace falta desarrollarlo por medio de una ley electoral sino que están más que claras las reglas del juego para las próximas elecciones. ¿Paco? No, yo coincido con Pedro y yo creo que no va a haber ley electoral porque es necesario que la haya. O sea, no veo otro camino para regular esto que una ley electoral. Es decir, lo otro es inexplicable porque nos dirán... Es como meter los presupuestos, el salario mínimo interprofesional en los presupuestos generales del Estado. No, no lo entiendo. ¿Tú crees? Todo sistema electoral se regula por ley. Entonces, bueno, estaremos innovando aquí en el archipiélago. Vamos a ver, Nardi. Yo lo que tengo que decir como profesora de Constitucional que he sido que desde luego un sistema electoral necesita una ley que la regule. No, tienen que regularla por una ley aparte de cómo se pretende y en estos momentos yo creo que está muy bien toda la modificación. El problema es que se va a prolongar en el tiempo. Tanto se ha debatido que esto se pudo haber aprobado hace tiempo y ya hoy tendríamos esa ley. ¿Hay tiempo necesario para que se apruebe esa ley? ¿Hay tiempo necesario? ¿Dos meses? Sí, sí, tiempo. Bueno, no, para una ley no, no, por supuesto no. ¿Saben qué pasa? Que independientemente que lo recoge la reforma del estatuto es que este mismo debate lo vivimos hace cuatro años y hace ocho y hace doce. Pero ahora ya se ha reformado el estatuto y se va a aprobar la semana que viene en el pleno del Senado. Pero es cierto, pero es cierto. Pero la ley, la ley. Yo nunca diré el debate de la ley en el que antes de cuándo. Contraría, hay más cosas. Venga, Willy, termina. Que si Nardi dice que no se va a hacer, no se va a hacer. No, yo me diré. Yo quisiera yo tener, yo doy una opinión de que creo que el tema electoral requiere una nueva ley. Una profesora de Derecho Constitucional, o sea, lo que me faltaba. Justín, un debate. ¿Y no va a Canarias, un debate que lleva tantos años produciéndose y que por fin, después de muchos esfuerzos, ha conseguido un amplio consenso de la inmensa mayoría del representante de los ciudadanos, sería un verdadero escándalo que no fuera de aplicación en las próximas elecciones. Yo entiendo que habrá que hacer lo necesario para que con todas las garantías legales que sea... ¿Lo necesario que se preve esa ley en el Parlamento? Nosotros entendemos con el que aprobar el estatuto y esa sería de aplicación, pero no voy a decir que yo sepa más que otras personas de más formación jurídica que yo. Lo que sí tengo claro, lo que sí tengo claro es que el pueblo de Canarias, la inmensa mayoría de los ciudadanos quieren un sistema electoral más justo del que hemos disfrutado todavía. ¿Este es más justo? Este es claramente... Independientemente de la opinión, Nueva Canarias no ha hecho bien las cuentas. Si se produce esa modificación y pasamos a la lista de los 70 diputados, pierde dos diputados Nueva Canarias. Se queda con tres. No hablo por interés propio, hablo por justicia. No lo va a apoyar. Es una cuestión de la democracia en las elecciones. Tiene que haber una mejor representación de todos los ciudadanos canarios. El nuevo estatuto tiene más cosas que el sistema electoral. Por supuesto, por supuesto. El electoral no es lo único. La discusión, hay novedades y los aforamientos, la eliminación, Paco, de los aforamientos a los políticos. Ese es un asunto que ha sido apoyado por todas las fuerzas políticas pero que sin embargo puede generar controversia porque claro, puede esto que se aumente, llevar a cabo que se aumenten las denuncias para llevar a la justicia y los políticos para inhabilitar a los políticos. Para la eliminación del contrario político. Lo primero, el parlamentario estaba aforado y ser aforado significa que te denuncian igual, que tienes un procedimiento igual pero en lugar de ser por el órgano juzgador de cualquier persona es por un asunto. No, 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 no. Por tanto, el aforamiento, espera, déjame terminar, déjame terminar y por tanto, el quitar. El aforamiento es solo para... El aforamiento solo es un órgano... De todas maneras, Nardi, no es que te tenga que juzgar un órgano superior, que es verdad, es que te tiene que juzgar la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que designa al Parlamento. Pero, bueno, les quiero lanzar una pregunta. ¿Es bueno o malo que los políticos sean juzgados como los demás ciudadanos por los juzgados de primera instancia? ¿Es bueno o malo? Claro que es bueno. ¿Por qué no es bueno? No es bueno. ¿Por qué es bueno, hombre? Yo estoy convencido de que se van a ampliar las denuncias. ¿Por el ejercicio o por el ejercicio de la actividad política? Yo creo que por todo. No, no es lo mismo. ¿Explica por qué? ¿Por qué, Willy? Lo que acabo de decir, insisto, yo creo que habrá un momento en que incluso podrás denunciar para eliminar a tu rin. Pero eso se puede hacer ahora cada formación política se lo está haciendo ahora. Pero ahora te lo piensas y de la otra forma sabes que con toda probabilidad se va a meter un delito. No, no, no. La denuncia, la denuncia. O sea, vamos a ver. Las formaciones políticas tienen sus códigos éticos y, por ejemplo, en el Partido Socialista... Pero no todos los cumplen. Sí, en el Partido Socialista, que es lo que a mí me atalle, en el Partido Socialista sí se hace de que se abre juicio oral. Esa persona tiene que dimitir sea la causa que sea, como apuntaba Paco. Si te cogen borracho en el coche, también, si metes la mano en la caja del millón en un ayuntamiento, también. Entonces, habrá que también hacer una diferenciación entre si es un delito que efectivamente tiene que ver con tu actividad política o con el desarrollo... En todos los partidos hay ovejas negras. Bueno, ¿saben que ahora es la buena noticia política, Nardi, que me tengo que ir porque nos espera la Virgen de Candelaria? La próxima semana vamos a tener un nuevo Estatuto de Autonomía en Canarias. La última reforma era databa del año 96, así que yo creo que sea una buena noticia para todos los canarios. Muchísimas gracias a todos. Que pasen buen fin de semana. Muchas gracias, Ivana. Nosotros nos marchamos, saludamos a Wendy porque continúa el periplo, ese recorrido de la Morenita por Santa Cruz de Tenerife. Allí está este programa. Buenas tardes, Canarias. Wendy. Pues sí, Rebeca, ya está continuando su rumbo hacia allí, hasta donde sea, hasta el barrio de la Cruz del Señor y nosotros la hemos estado acompañando desde ese momento en el que salió desde la Iglesia de la Concepción, pero queremos volver, Rebeca. Claro que sí, ¿dónde está la Morenita? Vamos a preguntarle a Sofía que dónde se encuentra en este momento, en qué punto se encuentra la patrona. Pues Wendy, justo se encuentra subiendo, bueno, están preparando a la Virgen de Candelaria para subirla en ese escenario de aquí de la Alameda del Duque de Santa Elena. Están preparando a la Virgen porque no es fácil, lleva su protocolo y bueno, justo ahora entrando aquí a la Alameda del Duque de Santa Elena se ha puesto a llover un poco y bueno, la verdad que el tiempo ha dado una tregua porque ha hecho buen tiempo a lo largo de la tarde solo que ahora han caído unas gotas pero y como estamos viendo todos los voluntarios están haciendo ese protocolo para subir a la Virgen en procesión hasta el escenario donde va a tener lugar esa celebración de la Eucaristía. Ajá. Ahí estamos viendo, continuamos en directo esas imágenes, nos vamos con Alberto que como les decíamos también está en otro punto. Alberto, cuéntanos. Aquí estamos, Wendy, bueno, estamos aquí con diferentes fieles a la Virgen de Candelaria. Bueno, de hecho ellas me contaban que cada vez que ven a la Virgen prácticamente que se emocionan, ¿verdad? Yo vine de Venezuela en el 93 cuando el golpe de Chávez. Le di una promesa a la Virgen para mis hijos y para todos y yo cumplí la promesa y fueron siete años caminando, vivía en la Cruz del Señor en la Manuela de Falla y cumplí esa promesa hasta llegar a la Virgen. Antes se iba para la autopista, la última la quitaron y fui por la carretera a viajar, pero cumplí mi promesa y cada vez es solo hablar. ¿Y la acompaña todos los años? Cuando juegue, todos los años yo vivo cerca de Leal vivo en la Caletilla donde está la piscina de Candelaria que ahora ya me emocioné y voy todos los domingos a ver a la Virgen. La veo muy emocionada, se nota que usted lo lleva en el corazón, ¿verdad? Pues sí, siempre, mi madre y toda mi familia. ¿Le recuerda a usted a su familia? Sí, señor. Sí, mi niño, sí. Mucho. Mucho, mucho. Y pido siempre por mis hijos, por toda mi familia y por toda la gente de este mundo que Dios les nos dé salud. La Virgen de Candelaria nos proteja con su manto. ¿Y quiere que te cante algo? Por favor. Virgen de Candelaria, la más morena, la más morena, la que tiende su manto desde la ermita hasta la arena tú ya. Muchísimas gracias. De nada más. Bueno, pues como pueden ver los fieles que se encuentran aquí reunidos justo esperando a que llegue hasta este escenario y se celebre la Eucaristía. Alberto, ¿podemos conocer otro testimonio de otro fiel que está por allí muy cerca, que vemos que estás rodeado, para que nos cuente cómo está viviendo este momento? Pues sí, efectivamente, Wendy. Bueno, me voy a sentar justo aquí. Le voy a robar el sitio solamente cinco segundos porque aquí estamos con una señora que ha venido exclusivamente desde Lanzarote para este momento. Para este momento. Yo vengo de año a año, pero este año no había podido haber venido por problemas ni a que la tengo en Perú. Y digo, hoy hice un sacrificio, ayer hice un sacrificio y me vine a ver a mi Virgen de ayer, estoy de ayer hasta el domingo. ¿Qué significa para usted de la Virgen de Candelaria? Como la Virgen de Dolores de Lanzarote, igual. Todas las Virgen para mí son... La veo muy emocionada, señora. Yo estoy siempre así. A ver, si mi hija, me diré que mi hija se ponga bien. Le ha pedido, le ha pedido mucho, ¿verdad? Y al señor, que es el que manda. ¿Verdad? El señor es el que manda. Gracias, señora. Gracias, mi niño, rezar por todos los enfermos, por todos, por mi hermano y por todos. Y ella es mi cuñada, pero ellas viven aquí. Yo siempre vengo, pero yo vengo a ver a la Virgen al Mano Pedra, a todos. Estoy todo el día. Bueno, como pueden ver, la emoción que está justo aquí patente desde Lanzarote. Desde Lanzarote. Bueno, instantes previos desde Lanzarote, otras personas que le rinden plenquecía, viniendo desde Venezuela. Es decir, es un sentimiento que como pueden ver, Wendy, Rebeca, está muy arraigado aquí entre los fieles, las personas que están sentadas aquí en primera fila, lo están viviendo y la emoción está en todo momento presente. La devoción y el fervor también está siendo protagonista en esta jornada. Gracias, Alberto. Decirle desde aquí a todos los espectadores que luego volveremos. Pero, Rebeca, nos vamos a ir hasta la isla de La Palma y también pasaremos por Lanzarote para preguntarles a Itaiza y a Gonzalo cómo va el reto que les hemos planteado hoy en este Día Mundial de la lucha contra el cáncer de mamá. Nos vamos a ir con Gonzalo Martín que está allí en esa peluquería. Cuéntanos. Wendy, Rebeca, Canarias, buenas noticias porque ha llegado el momento de la verdad. Estamos con Desi y ya a punto de cortar, por ejemplo, ya para empezar con Laura, luego con Andrea. Pero, Desi, ¿quién mejor que tú para hacer este tipo de actos en favor de esa lucha contra el cáncer? Tú que has vivido la enfermedad hace unos años atrás. Hace cinco años. ¿Cáncer de qué tipo? Tengo varios. ¿Y cómo superaste este momento, Desi? Con ganas de vivir. Al final lo que piensas es que quieres seguir para adelante y que esto no es el final. Y aquí tira para adelante. Y recibiendo de más gente que quiere colaborar con esas personas que están sufriendo la enfermedad actualmente. Cada vez hay más gente que apoya el favor de cortarse el pelo para poderlo donar. La verdad que muy bien. Pues vamos a ello, Desi, ¿te parece? Bueno, Laura, ¿preparada? Sí. ¿Nerviosa? No, ya lo has hecho una primera vez, ¿no? Sí, sí. Vamos a ello, Desi. Lo cortamos ya. Ya Desi previamente Explícanos un poco cómo hay que hacerlo, Desi. Nada, hay que coger la longitud que más o menos son los 30 centímetros y acortar, amarrar un cabo y otro cabo para que cuando hagas el corte no se suelten los pelitos. Son 30 lo mínimo, compañeras, que se necesita para poder donar pelo. En este caso, es muy importante para que la gente lo sepa en casa. Sí, mínimos 30. Y así la clienta quiere un poquito más. Pues ahí vemos esa buena labor, ese gesto solidario. 30 centímetros. Muy bien. Vamos con Andrea, ¿te parece, Desi? Los primeros 30 me voy a permitir para que ustedes vean que sí, que lo teníamos aquí. Y vamos con Itaiza en Lanzarote. Lanzarote también están colaborando, Desi. A ver cómo va eso. Itaiza, cuéntanos. Buenas tardes, Gonzalo, Wendy, Rebeca. Pues mira, ya tengo la peluquería llena y nosotros sí que estamos a punto ya de cortar esa coleta. Además, lo vamos a hacer en directo en esta peluquería. No hay imagen. Felicidad lo va a hacer, ¿no? ¿Cuánto le vamos a cortar a Gloria? 25 centímetros. 25 centímetros, gente. 25 y 30 es el mínimo, ¿verdad? Bueno, además no ha sido la única, hay que decirlo. Ahí lo estamos viendo. La primera coleta, la primera trenza en directo. Ole, ahora sí, que va a ser donada para la asociación AFOL, la Asociación de Familias Oncohematológicas de Lanzarote. Gloria, esta es tu trenza. Buenas tardes. ¿Por qué donas esta trenza tú? Hombre, porque lo he vivido en carne propia y aparte, mañana puedo ser yo una de ellas. Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias sobre todo. Mira, esta es una trenza, pero tengo por aquí otras dos más, porque han estado donando durante toda la semana, no solo hoy, que se celebra ese gran día. Además, una iniciativa que lleva esta peluquería, ¿verdad? Felicidad desde hace dos años, ¿no? Un añito por ahí, sí. Sueles tener muchas clientas que vienen a donar, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Bueno, pues felicidades por esta iniciativa porque es maravillosa y me voy con Paqui, que la tengo yo por aquí, Paqui, levántate exactamente porque Paqui es miembro de esta asociación AFOL y también ella ha padecido cáncer, ¿verdad? Además, hace un añito ahí que estás recuperada, que estás muy bien y aparte que estás guapísima, eso le decían todas las amigas que llegaban a la peluquería, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿qué significa para ustedes que un día como hoy que la gente no pare de donar esas trenzas, que la gente no pare de ayudarle? Pues que se animen a las trenzas que ayudan a mucha gente, sobre todo mujeres. Sobre todo ignoramos, el valor que tiene esa trencita, ¿verdad? Sí, sí, sí. Además, que la lucha contra el cáncer no solo aquí es la de Lanzarote, sino en todo el archipiélago Canario, en todo el mundo, ¿verdad? Y además, ella, tu fiesta es una de las que no le hizo falta usar peluca, pero porque no quisiste, ¿verdad? Porque no quise, porque no quise, sí. Y además, tú, cuando te crezca el pelo que estás guapísima, también lo donarás, ¿no? Por supuesto. Bueno, Wendy, Rebeca, bueno, que nos vamos para La Palma otra vez, Gonzalo, ¿no? Por supuesto, Itaiza, porque aquí estamos y me encuentro justo con Rosa Rodríguez, la presidenta en La Palma de la Asociación Española contra el Cáncer. Tienes en tus manos, Rosa, ya la primera trenza, el primer pelo para este donativo que recibe la asociación. ¿Cómo te sientes? Pues muy contenta, la verdad. Bueno, muchas gracias a las niñas que han decidido cortarlo. Se ve que tienen conciencia de lo que están haciendo y, bueno, esto es una acción más que hace la Asociación Española contra el Cáncer, que es recoger el cabello, luego hacer pelucas para ofrecérselo a las mujeres con cáncer que lo necesitan. Porque esto es muy importante, Rosa, para las mujeres que sufren y que están padeciendo la enfermedad. Claro que sí, se vean guapas, que se vean bien, aunque con un pañuelo también se ven muy bien, pero, bueno, hay quien le gusta más la peluca y eso es lo que vamos a pretender con esto que salgan adelante, que salgan con las pelucas. Pues un mensaje para todas las mujeres que ahora mismo están pasando por esta enfermedad, Rosa, en nombre de la Asociación. Bueno, pues mucho ánimo, sabemos que no es fácil, pero hay que seguir luchando, hay que ser optimistas y, bueno, y adelante, adelante. La Asociación está aquí para ayudarlos a nivel psicológico, también a nivel social, también, que hacemos, tenemos préstamos de material, en todos los aspectos, sin duda alguna. En todos los aspectos, sí, sí. Así es. Y, bueno, gente como Desi, además, Desi, vamos a cortar, Andrea, ya, la segunda trenza, que es más grande, ¿no, por cierto? Bastante más grande. ¿Cuánto, cuánto? ¿60, me dice? Solo 60 más o menos. Pues muchísimas gracias, gente como Desi, gente como Laura, como Andrea, gente de La Palma, los palmeros que están colaborando en esta lucha contra el cáncer, hoy 19 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra el cáncer de mama, gracias a Rosa también por acompañarnos de la Asociación Española para el cáncer de mama aquí en la isla de La Palma. Muchas gracias. Compañeras, un gran día para el programa. Gonzalo, muchísimas gracias por habernos llevado, por habernos traído estas imágenes y haber sido testigos de este bonito acto solidario y es que la verdad yo he tenido la posibilidad de entrar en una peluquería donde se venden pelucas con pelo natural y ver la cara de estas mujeres la verdad que compensa y vale la pena en un día tan duro. Así que anímense que las peluquerías continúan abiertas y lo van a estar y nosotros continuamos con el programa, Wendy, con la Virgen de Candelaria siempre en la mente porque este programa está siguiendo el recorrido pero llegan las historias de BTC. José, buenas tardes. ¿Qué nos traes hoy? Buenas tardes, Rebeca. Buenas tardes, Wendy. Pues hoy nuestros invitados vienen a dar las gracias. Qué mejor que dar las gracias en un día tan importante como el de la Virgen de Candelaria, este día importante para la Virgen de Candelaria y también el Día Internacional del Cáncer de Mama. Nuestros invitados vienen a las historias de BTC a agradecerles en un momento determinado de su vida personas que han sido muy importantes. Vamos a comenzar con Ale Rivero. Él es un entrenador personal que piensa que viene aquí a hablar de deporte pero lo que no se espera es que le vienen a sorprender. Vamos a recibir a Ale Rivero. Me encantan los desafíos, todo lo que sea un reto para mí, bienvenido sea a mi vida, ya sea con clientes, ya sea con amigos, ya sea con lo que sea. Buenas tardes, Ale. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Pues bien, aquí estamos. Oye, nos vas a dar consejos, ¿no? Sí, todos los consejos que quieran les puedo dar hoy. ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a este oficio de entrenador personal? 21 años. 21 años. 21 años. ¿Cómo empiezas? Bueno, perdona, de entrenador personal no. En el mundo, en la farándula, como se suele decir, de los gimnasios, de los entrenamientos, de la nutrición, 21 años. ¿Vale? Ya como entrenador personal llevaré unos 14 años más o menos. 14 años. ¿Y cómo empiezas? Cuéntame por qué se te da este oficio. Hombre, yo la verdad que empecé a trabajar, empecé a entrenar con 16 años en un gimnasio, ¿vale? Porque yo jugaba al fútbol, lo típico, pero era un niño gordito en aquel entonces y me metí a entrenar en un gimnasio. ¿Qué pasa? Que me gustaba tanto que a los 18 años empecé a estudiar y ya con 18 años te daba clases de GAP, de spinning, de aeróbic, me iba a todas las maratones a hacerlas y entonces cada vez me fue enganchando más, claro, me veía cada vez mejor y mi continua formación seguía. De hecho, a día de hoy sigo formándome como entrenador personal con todo lo que salga nuevo. ¿Se puede decir que es la pasión de tu vida, el deporte? Sí, sí, sí. He hecho de mi hobby mi trabajo. Oye, has cambiado mucha gente, ¿verdad? Bastante. ¿Cuántos más o menos? ¿Tienes un cálculo? La verdad que no tengo no tengo un cálculo aproximado, pero es mucho, o sea, es muchísimo gente. Cambiar de físico es cambiar la vida de alguna forma, ¿verdad? Efectivamente, lo que queremos nosotros, o sea, mi filosofía de empresa, por decirlo así, es que la gente sea consciente de que se tiene que cuidar y tiene que crear unos hábitos de vida saludables en cuanto al deporte y a la dieta, la nutrición y que sea de por vida. ¿Qué es más importante, el deporte o la nutrición? Las dos cosas. Una cosa viene ligada a la otra. O sea, por mucho deporte que tú hagas, si tu alimentación no es buena o fallas a la hora del entrenamiento, vas fatigado o al final acumulas grasa. Por ejemplo, ¿cuántas horas debe de entrenar una persona para estar bien físicamente? Con 45 minutos, 60 minutos al día está bien. En mi caso, por ejemplo, que yo he cogido unos kilos de más este verano. Ya te he visto ya, no por nada. Gracias, gracias, hombre. Pero nada, con 45 minutos al día es más que suficiente. ¿Me aconsejas, por ejemplo? Para ti, hombre, te tendría que sentar, hacerte una pequeña entrevista, ver cómo es un día en tu vida cotidiana y ahí pues hacer unas pautas en cuanto a dieta y a suplementación. ¿Algún ejercicio, por ejemplo, que pueda hacer aquí ahora mismo? Una sentadilla, por ejemplo. Que no me lo típico. ¿Cómo, perdón? Una sentadilla. Una sentadilla. Las flexiones, un... ¿Cómo es eso? A ver, cuéntame, ¿te puedes levantar? A ver si... A ver. Sentadilla, lo típico, separas las piernas un poquito hacia afuera, hacia afuera de los pies, puedes estirar las manos, te va a hacer mucho más sencillo. Vale. Como si te fueras a sentar en la silla. Vale. Aquí. Baja, baja, baja. Vale, ahí. Es que estoy... Así, ¿no? Vale, lo único que no separes los talones del suelo, lo vamos viendo, lo vamos viendo. Oye, tú también has hecho un cambio físico, ¿verdad? Sí, yo hace años yo bajé cerca de 40 kilos. ¿Cerca de 40 kilos? En seis meses. Qué barbaridad. Yo era una persona un poquito obesa y me puse manos a la obra con lo que sabía, dietas, entrenamiento y también tengo que decir que en esa época lo había dejado con mi pareja y me tenía que volver a meter en el mercado como lo que dicen. Entonces, pues, me puse manos a la obra y yo dije que hasta que no se me vieran las abdominales pues no iba a parar. Oye, ¿a partir de ahí te fue bien en el mercado? Súper. Bien. Muy bien en el mercado. ¿Tienes pareja actualmente? Sí, sí, tengo. ¿Tienes pareja? Oye, Ale, ¿a ti te ha ocurrido algo en estos últimos años, en estos últimos meses? En cuanto a laboralmente hablando... yo te voy a ser honesto, te tengo que confesar algo. Tú no estás aquí para dar consejos sobre el cuerpo, sobre nada, no. Estás aquí por otra cosa. ¿Te imaginas que puede ser? No. No te imaginas que puede ser. ¿Tienes novia? Ahora mismo tienes novia. Vale. ¿Con ella todo bien? Sí, bien. ¿No ha pasado nada? No, no, no. ¿Seguro? Todo bien. ¿100%? ¿Tuviste alguna novia que dejaste algo pendiente? No. ¿Seguro que no? Bueno, con todas mis parejas de momento voy bien. ¿Pero estás seguro? Ni hay recelos, ni hay nada raro. Sí, sí, pero no, yo te aseguro que no. No. ¿Te has portado bien? Me he portado bien. ¿Alguna deuda? Tampoco, gracias a Dios, no. ¿Tampoco? Oye, eres un chico 10, entonces... Vamos a ver, Ale. A ver, te voy a confesar lo siguiente. Tú estás aquí porque hay una persona que quiere agradecerte lo bien que te has portado con él y lo que le has cambiado a la vida. Mira para allá. Vamos a verlo. Te has hecho ilusión recibir este mensaje, Ale. Sí, muchísimo. Para mí Francis significa, o sea, superación, motivación, todo. Hace cuenta que ha perdido casi 30 kilos para mí coger a Francis fue un reto personal. También es verdad que me he tenido que formar, he tenido que preguntar muchísimo a médicos y para mí Francis a día de hoy... Pero cuéntanos, para que la gente en casa se entere de quién es Francis. Bueno, Francis es el cuñado del chico que me tatúa, ¿vale? Vale. Entonces, él sabe pues que yo me dedico al entrenamiento personal, que he cambiado mucha gente y demás. Entonces me dice, Ale, que mi cuñado tiene sobrepeso, oye, me gustaría que lo cogieras para que bajara de peso, se pusiera en forma y demás. Y le dije, mira, yo eso nunca lo he hecho, o sea, va a ser para mí un reto personal, pero venga, yo me reúno con los padres, yo hablo con ellos, lo conozco a él, oye, y si lo podemos lograr, pues para adelante. ¿Sabes lo que pienso? Es que ha sido un mensaje muy emocionante, por un lado, pero un poco frío, ¿verdad? Así, lo ves en la pantalla. A mí me hubiese gustado mucho. ¿Qué te parece si aparece Franci por aquí y te da las gracias en directo? Es que estoy alucinado, no me lo creo que me hayan traído a Franci. ¿Qué estás? ¿El inicio es el final? Me alegro mucho que estés aquí. ¿Qué hacemos? ¿Nos sentamos? Sí, claro. Es especial. Hola, Franci. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Sí? ¿Estás contento de estar al lado de Ale? Sí, sí. ¿Qué significa para ti Ale? Más bueno, cariñoso, ¿sí? Es cariñoso. Se ha portado bien contigo. Sí, es más bueno. Sí, es muy bueno. ¿Cuántos kilos has perdido con él, Franci? 25 kilos. ¿25 kilos? Yo soy fuerte. ¿Quieres decirle algo a Ale que lo tienes ahora enfrente y lo tienes aquí? Pues eso para Ale, sí. Pues hace pesar bien. Hago pesar bien con él, ¿verdad? Cada día un poquito más, un poquito más fuerte, ejercicios nuevos, ¿verdad? Sí. Ale es el mejor de la gana del mundo. Oye, Franci, Ale, vaya historia de suberación han tenido los dos. Y además se demuestra que cualquiera puede hacer deporte. Es maravilloso el deporte unido a la salud y que hayan historias maravillosas como esta. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí y ha sido un placer. Si quieren darse un abrazo, decir lo que quieran. Mi niño. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a todo el programa, a la producción, a todos ustedes que me ha encantado el programa y me lo he pasado súper bien. Ahí están viendo la imagen de la morenita que ya está llegando a la Plaza de España donde se va a celebrar la Eucaristía en honor a ella. Momentos de emoción que se están viviendo ahora mismo en la isla de Tenerife, ¿verdad, Wendy, Rebeca? Claro que sí. Ya está la Virgen en el estrado. En breves minutos va a comenzar esa Eucaristía en la Alameda del Duque de Santa Elena, en el corazón de Santa Cruz de Tenerife. Wendy, ¿y hasta allí nos vamos? Pues sí, Rebeca, volvemos hasta allí, hasta ese lugar. Ya hemos tocado todos los puntos de ese recorrido y Alberto creo que está, además, con protagonistas. Alberto. Así es, Wendy. Bueno, estamos aquí con un señor que lleva 60 años viniendo, bueno, estando cerca de la Virgen desde que llegó a Tenerife. Caballero, 60 años detrás de la Virgen de Candorales. Sí, por lo menos, por lo menos 58, una cosa así, más o menos... Qué historia tan bonita, ¿verdad? Ahora que está usted aquí... Está precioso, precioso. Está hablando de que los periódicos. Yo le he visto muy emocionado en el momento en el que ella llegaba hasta aquí. Sí, demasiado. Demasiado estoy emocionado con ella. Y estamos alegres. No puede ni hablar por los nervios que tengo. Está solo. Porque usted le ha pedido mucho a la Virgen, ¿verdad? Yo mucho no le he pedido, yo la más le he pedido, la más y no... Tener el... Un encuentro festivo con el marzo No le digo yo, salud, sentir salud nada más. A toda mi familia y a todos los puntos. ¿Usted la tuvo con una operación de rodillas? Ya lo tuve próstice en las dos, operado los codos y tengo caseto. ¿Usted le pide por eso? Salud. Usted la ha pasado, salud. Muchas gracias. Bueno, como pueden ver, personas que se acercan hasta aquí, hasta la Plaza de España, hasta la Alameda de Santa Elena para pedirle a la Virgen que como pueden ver está preciosa justo en este escenario donde se está celebrando ya la Eucaristía, Wendy. Sofía, parece que la Misa de Eucaristía ya ha comenzado en ese lugar en el que te encuentras. Sí, ya ha comenzado, Wendy, y la verdad es que se respira mucho ambiente de devoción, hay muchos fieles sentados aquí en el espacio que han preparado para celebrar esta Eucaristía y mucho silencio, la verdad que está dando comienzo justo ahora mismo a esta Eucaristía que va a ser presidida por el obispo de la diócesis nivariense, don Bernardo Álvarez. Ahí ven, la imagen de la morenita en ese escenario, en esa alameda del duque de Santa Elena en Santa Cruz de Tenerife es uno de los momentos cruciales de la jornada. Hemos estado en el inicio del recorrido cuando salía de la iglesia de la Concepción lo hemos vivido, lo hemos contado en directo su recorrido por las calles centrales de Santa Cruz de Tenerife, por la calle Ángel Guimerá, calle San José, también la calle del Pilar hasta llegar a ese lugar donde se encuentran muchísimos feligreses y están ahora mismo disfrutando de esa Misa de Eucaristía oficiada por el obispo de la diócesis nivariense Bernardo Álvarez. Cuando acabe esa Misa va a seguir su recorrido hasta la Cruz del Señor donde va a pernoctar y mañana por la mañana muy temprano segunda etapa hasta San Cristóbal de la Laguna donde va a estar allí también acompañada por muchísimas personas durante los próximos días. Bueno, nosotros no perdemos de vista esa imagen preciosa de la morenita pero continuamos, José, con las historias de BTC. Así es, Rebeca, continuamos con las historias de BTC y nuestros siguientes invitados son un matrimonio que vienen a contarnos lo duro que lo han pasado en su vida que entre Carlos y Tamara. Bueno, bueno, esto de venir a la tele es lo mío. Me encanta la tele. Estoy alucinando. Estoy todavía que no me lo creo. Alucinando. Mi marido. Emocionado. ¿Qué tal? Bien. Qué sonrisa más bonita tiene. Bueno, vamos a contar la historia desde el principio. ¿Cuántos años llevan juntos? 15 años. 15 años. Se conocieron hace 15 años. ¿Cómo se conocieron? Pues, mediante el deporte. Nosotros somos deportistas y mi familia tenía un gimnasio y bueno, mi hermano era amigo de él, él es boxeador. Le dijo de dar boxeo en el gimnasio nuestro y bueno, allí fue amor a primera vista, nos enamoramos. Amor a primera vista. Además, tengo entendido que muy pronto se fueron a vivir juntos. Bueno, a las dos semanas ya estábamos viviendo juntos. A las dos semanas. Oye, vaya locura esa. Mi madre también hizo de Celestina ahí y nos ayudó. ¿Y la convivencia bien? Porque es complicada. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, al principio nadie apostaba, evidentemente, es muy pronto, ¿no? Pero mira, aquí estamos. Sí, y aquí seguimos. Y Carlos, ¿te pide matrimonio? Me pide matrimonio a los dos meses me lleva a Tulum, a México. O sea, esto va de dos en dos, ¿no? Dos semanas, dos meses. Dos hijas. Y te pidió matrimonio en México. En Tulum, sí. Qué maravilla. Maravilloso. Guau. Oye, Carlos, eres romántico. Me salió bien. A partir de ahí llegan los niños. No, los niños tardaron un poquito. Estuvimos seis años disfrutando nosotros dos de la vida, de nuestra soltería, ¿no? De nuestro matrimonio, pero solos, sí. Más adelante llegan los niños. Dos niñas, Zulay y Ciara, de cinco y ocho años. De cinco y ocho añitos que tienen ahora. Van de dos en dos. Dos semanas, dos meses, dos niños. El dos tiene algo que ver ahí. Vamos a ver. Al cuadrado. Se cuadra la lotería con el dos. Oye, oye, montas un gimnasio, pero el año pasado todo cambia. Después de momentos, pues, felices entre los dos, llega un cambio. A Tamara, a Tamara te dan una mala noticia y a partir de ahí ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues imagínate, ¿no? Claro, dentro de lo que es el matrimonio siempre hay altos y bajos, crisis, ¿no? Como toda pareja. Pero cuando llega algo tan fuerte como el cáncer, pues, no te lo esperas. Cáncer de mama, me detectaron. Y, y bueno, es un shock emocional tan fuerte y tan grande que, lo ves en el entorno, pero no te imaginas que te llegue a tu vida, a tu familia. Siempre he pensado, cuando a una persona le dicen, igual, y la pareja al lado, ¿no? Le dicen, tienes cáncer de mama, debe ser muy complicado. Yo creo que fue más complicado. Se lo tomó peor él que yo en ese momento. Sí, porque no te lo esperas, pues, siempre lo relacionas con la mala vida, no con una persona que es sana, deportista y tal, pero bueno, es una experiencia. ¿Las niñas se enteraron de la realidad desde el principio? Desde el principio. Lo hemos llevado natural, con normalidad. O sea, después de lo que es la aceptación y lo que es el periodo de integrar lo que es la enfermedad en tu vida y en tu casa y en tu familia, pues, evidentemente. Se lo han tomado muy, muy bien. Pero, ¿cómo se encara la enfermedad? Porque, me imagino que es complicado el camino. Es complicado, al principio cuesta mucho, te piensas que te vas a morir, o sea, yo solo el primer fin de semana cuando me lo diagnosticaron y me lo dijeron que ella tenía... ¿Llegaste, perdona, a plantearte voy a dejar a mis niñas aquí? Uf, no te lo puedes imaginar. Voy a dejar a mi marido solo, criando a mis niñas de 5 y 8 años. Ese fin de semana fue horroroso. Me dormía, me despertaba, exaltada, solo pensando en eso, que mi familia se me iba a quedar sola aquí sin mí. Tranquila, tranquila, no te preocupes. Has llorado mucho, ¿verdad? Demasiado. ¿Qué es eso? No te preocupes. No te preocupes. Ahí va, ahora. Bueno, bueno. Ay, demasiado. Pero se sale. Se sale. También he sido muy privilegiada porque tengo un entorno, vamos. Has pasado muy mal, ¿verdad? Si no, vas a ayudar a mí. Sí, es un proceso muy doloroso, es muy doloroso. Vamos a ver, también es la actitud con la que tú lo tomes y lo lleves, ¿no? Después de la aceptación y de la integración de la enfermedad en tu casa y en ti misma, pues ya viene el tirar para adelante y decirte en una familia me voy a curar. Y no solo ya el cáncer, sino también te produce un cambio físico. Estamos viendo las fotos y claro, ¿te costaba aceptarlo ese cambio físico? ¿Te costaba salir a la calle? No, bueno, al principio me hice muchísimos pañuelos, yo el tema de la peluca, pues lo tuve claro que no me iba a poner peluca desde el principio. Me hice muchísimos pañuelos, yo soy muy coqueta, soy una mujer muy femenina, se te nota, se te ve bien. Y claro, para mí eso fue la caída del cabello y todo el mundo, bueno, la caída del cabello no es lo importante, vamos a ver, es importante, lo justo, pero es importante, lo más importante es que vivas y que te cure, pero de verte con una melena a verte calva, estamos en un sistema de una sociedad que no es lo normal, un hombre lo ves calvo por la calle y no lo miran, a ti te ven calvo y todo el mundo te mira, entonces tienes que estar... ¿Te sentías rara en la calle? Al principio sí, porque todo el mundo me miraba con cara de pena, vaya, y yo decía, pero qué pena, si es que yo... Hombre, es que estamos viendo ahora en pantalla la diferencia, el pelo que tenías a luego cuando te viene la enfermedad, pues te quedas de esa forma, pero estás igual de guapa. Gracias, igual de guapa. Yo creo que estoy mejor ahora, me he transformado, ¿eh? Sí, interiormente. Eres una mujer muy positiva, se te nota además en la mirada, en tu sonrisa y eso, pues a la hora de afrontar una enfermedad, pues también ayuda, ¿no? Ayuda y mucho. No, eso le ayudó bastante, eso fue lo más grande, más se lo decían los médicos y todo, que el carácter, la positividad, la fuerza, que eso le ha ayudado una barbaridad. Bueno, y la ayuda del entorno, ¿eh? Carlos, ayudaste a tu mujer, creo, y te rapaste el pelo en solidaridad, perdón, a tu mujer, ¿verdad? Sí, pero a mí no me cuesta nada, yo por ahí lo que sé. Qué maravilla de pareja, ¿eh? Qué maravilla. No me voy a curar, es que me tengo que curar. ¿Llegaste a pensar lo peor? Sí, 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 al principio sí, los primeros días fue duro, sí, sí, yo pensé que me moría, yo pensé que me moría. Es duro decir eso, ¿verdad? Pasa que claro, una vez pues las redes sociales también para bien o para mal, ¿sabes? Vas viendo casos de mujeres, después la asociación Amate, evidentemente, me han arropado y claro, las ves a ellas y se han salido después de tantos años con los avances que hay hoy en día, no voy a salir yo, evidentemente. Las niñas ahora que te ven así, ¿cómo están? ¿Están felices, imagino? Las niñas son un regalo maravilloso que me ha hecho la vida, el mejor regalo a los dos, evidentemente, sí, las niñas son un regalo. Esa es la humedad que me enseñó a vivir y es verdad, es verdad. Es muy, muy cierto y te lo digo por mi experiencia y mi historia. ¿Ahora estás bien? Sí, ahora estoy bien, ya estoy curada. Sigo con vacunas, me quedan ocho vacunas y un tratamiento hormonal. Oye, Carlos, te voy a confesar una cosa, Tamara te ha traído engañado aquí, ¿vale? Te lo voy a decir así y ella ha venido aquí pues para decirte una cosa y una cosa verdaderamente importante. Tamara, cuando quieras, es tu tiempo. Bueno, pues yo quiero... ¿Qué pasa? Quiero darte las gracias. Gracias por... Gracias por nada. Quiero darte las gracias porque gracias a ti sé que el amorismo incondicional existe. Gracias por verme siempre guapa. ¿De verdad? Gracias por verme siempre bien. Yo pensé que me iba a decir que estaba embarazada. Me va a salir a escapar. Gracias, de verdad, por verme guapa, por verme bien, por tener una palabra de aliento, por ser el mejor padre del mundo, por ser el mejor marido del mundo, por estar siempre a mi lado y ayudarme a superar esto. Un momento. No se ha falto. Bueno, y no solamente eso, Carlos, Tamara ha traído algo para ti. A ver si me lo pueden traer. Qué bueno. Bueno, yo quiero, yo quiero tenerte como marido no solo en esta vida, sino en todas las que tenga. Quiero que nos volvamos a casar, por favor. Ay. Quiero casarte conmigo otra vez. por lo llamar. Qué bueno el rollo. Es que no me esperaba para nada, para nada que me diera otro anillo para pedir mi matrimonio otra vez. No se lo esperaba para nada. Esto ha sido, bueno, bueno, me encanta, me encanta. Qué bonito. Qué maravilla. Qué bonito. Otro besito de amor que se vea para toda Canaria. Oye, se están viniendo arriba, ¿eh? ¡Ole! ¡Viva! Troco, tro. Oye, muchísimas felicidades. Nada, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí, por contar, por contar esta historia, por contar este ejemplo, por este maravilloso momento que hemos vivido en Historias de BTC. Yo quería hacer un agradecimiento. Oye, Carlos, sí, claro, puedes hacer el agradecimiento que quieras, lo que quieras. Aparte de él, que es mi pilar y el que ha estado día y noche conmigo, quiero agradecer a mi madre, a mi hermana Sonia, a mi hermano Fran, a mi tía Tere, a todo el equipo médico, mi doctor oncólogo, el doctor Cabrera, mi psicóloga, porque claro, todo esto me ha ayudado a mí a superar y donde estoy, también gracias a todo el entorno que he sido privilegiada, gracias a todo el amor y todo el cuidado y protección que he tenido, a mi ginecóloga Alicia Zurita, a todo el hospital de día, a todos, a todos los que han estado ahí, a todos mis clientes. Muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí. Y que se casen dos, tres, cuatro, las que quieran. Gracias. Que viva el amor y que viva la salud. Gracias. Muchas gracias. Y ahí están viendo a la morenita, ahora mismo se está celebrando la misa en honor a la Virgen de Candelaria en la Plaza de España en Santa Cruz de Tenerife y estamos viviendo un momento histórico aquí en Buenas Tardes Canarias, en directo, lo estamos contando todo, ¿verdad Wendy, Rebeca? Claro que sí, José, y hasta ese punto, en directo, nos vamos Wendy. Sí, nos vamos a ir con Alberto. La misa ya ha empezado, pero él está justo en el exterior con fieles que no han podido perderse este momento. Alberto, volvemos contigo. Correcto, Wendy. Estamos aquí con diferentes fieles que están viviendo la misa un poco más alejados porque este es un lugar que han habilitado precisamente para personas con movilidad reducida. Aquí estamos con una señora que me decía ahora que ya está muy emocionada ante esta situación, ante este momento, ¿verdad? Bastante, bastante. ¿Cuántas veces ha podido ver usted a la Virgen de Candelaria en Santa Cruz de Tenerife? Porque esto es un momento prácticamente único, ¿no? Tres veces. ¿Usted la ha vivido tres veces? Tres veces, sí. Y este es un momento. Están en la parroquia y dos aquí. ¿Cómo lo está viviendo usted? Yo la veo, bueno, la vi durante un momento a la misa, muy emocionada. ¿Usted qué le ha pedido a la morenita? Bueno, pues, un poco de salud, más de la que tengo. ¿Y se la está otorgando? Vale. ¿Se la está otorgando? ¿Se la está otorgando la salud, quiero decir? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Muchísimas gracias, Abuelo. ¿Usted cumple muchas promesas con ella? Tengo una bisnieta. ¿Tengo una bisnieta? Una bisnieta. Ahí está, ver a su bisnieta aquí, a usted me imagino que le provocará muchísima emoción, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Que también sea devota, ¿no? Hombre, muchísimo. Vivo aquí cerquita y no puedo perderme este momento que es único. Muchísimas gracias, señora. Gracias. Bueno, vamos a estar con otra señora por aquí. Vamos a ver por aquí. Ángel, estamos aquí con otra señora. Señora, esto es un momento que está siendo muy emotivo, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. En ver a la Virgen aquí en Santa Cruz, aunque sea cada cinco años, aunque vamos a verla a Candelaria, pero esto para nosotros hoy es un acontecimiento estar con ella aquí. La veo muy emocionada, señora. Sí, la verdad que sí. Y más las personas que estamos enfermas. Dígame, perdón. Que más las personas que estamos enfermas que le pedimos para ello, para que nos dé un poquito de ilusión en la vida que nos toca. ¿Le ha pedido usted mejorarse, que la salud mejore? La verdad que sí. Estoy aquí para pedirte que me dé un poquito más de salud y que me deje llegar a ver a mi familia y a todos mis sobrinos. Seguro que sí, señora. Ya verá que la Virgen le va a ayudar, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por atenderme. Vale, pues nada. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, pues como pueden ver, aquí hay bastantes personas. Vamos a intentar hablar con otra persona. Vengan por aquí, y como pueden ver, esto es un lugar que han habilitado precisamente para personas con algo de movilidad reducida. Y vamos a estar aquí con otra persona. Vamos a ver si nos puede atender. Hola, señora. Para televisión. Uy, va. Ay, cuidado. A ver. No, no, no se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. Venga por aquí un segundito, por favor, señora, que le voy a robar solamente dos segunditos para la televisión canaria. Este es un momento que... Para la televisión canaria. Un segundito en directo, ¿de acuerdo? Está disfrutando usted del día de hoy. Sí, sí. Sí. Estoy disfrutando, sí. Es bonito, ¿verdad? Me decía ahora una señora que ha podido ver a la Virgen tres veces aquí en Santa Cruz de Tenerife. Es un acontecimiento. Yo también la he visto, sí. Sí, 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 he venido a la concesión. ¿Usted cuántos años iba siendo devota de la Virgen de Candelaria? Pues de joven, de niña. Mis padres me enseñaron a eso y de niña. Gracias, señora. Bueno, les dejamos que disfruten de... ...de la Eucaristía que se está celebrando aquí en plena... en plena Alameda de Santa Elena. Wendy. Qué bonita luce la morenita. La estamos viendo ahora mismo en directo en esa imagen. Día de reencuentros y de vivencias y sobre todo de promesas. Nos vamos ahora con Sofía que está ahí en esa... durante esa misa que ya ha comenzado como decíamos. Sofía, cuéntanos. Pues apenas llevamos 15 minutos de esa Eucaristía que como les decía desde el principio es una Eucaristía presidida por el Obispo de la Diócesis Isnevariense don Bernardo Álvarez. Un momento muy bonito de mucho silencio. Hay muchos fieles que acompañan a la Virgen no solo en este recorrido sino también que han decidido acercarse hasta aquí hasta la Alameda del Duque de Santa Elena para acompañar a la Virgen y para vivir y participar en esta Eucaristía. Apelaba el Obispo al recogimiento y a los valores de la Virgen en esta quinta visita de la Virgen de Candelaria a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Gracias Sofía. Continúa esa Misa de Eucaristía y nosotros seguimos conociendo más historias de BTC. José. Sí, seguimos conociéndolo. La verdad que es un momento muy emotivo el de la Virgen de Candelaria esa misa en honor a ella pero nosotros seguimos de momento emotivo a otro momento también muy emotivo porque nuestro invitado siempre ha sido el cartero del barrio de Chamán en las palmas de Gran Canaria y hoy todos sus vecinos vienen a sorprenderle así que no esperamos más y recibimos a Paco. Cartero Paco está por aquí ¿Qué tal Paco? Muy bien. Bien. ¿Nervioso? No, sorprendido de cómo se hace esto y ver el movimiento que tiene en el trabajo bien y gente alegre aquí trabajando eso es lo importante. Oye, me han dicho que eres el cartero más querido de Gran Canaria. Bueno, la gente que me conoce me quiere y me aprecia. Paco, eres un gran amigo, Paco. Yo procuro estar a la altura. A veces no es fácil, pero... ¿Cuánto tiempo estuvo dedicado a ese mundo? 42 años. ¿42 años? De cartero. Repartiendo cartas casa por casa. Sí, donde tenía el barrio... Bueno, he estado unos 38 años en un mismo barrio. Sí. ¿Qué barrio es? Chamán. En Chamán, en Gran Canaria. Sí. En Las Palmas. En Las Palmas. ¿Quién era los vecinos de Chamán? Claro que los quiero. Es mi casa. Y mi casa no tiene puertas, solo tiene calles. Además, yo creo que tienes una forma curiosa de anunciar la llegada a tu vecino, ¿verdad? Bueno, bueno, sí, es una costumbre que cogí cuando entré en Correo porque más que costumbre era una ayuda para trabajar que era usar el silbato. ¿Hoy trajiste el silbato? Sí, claro, es que si no lo traigo no me... Vamos a tocar el silbato a ver si... ¿En serio? Puede tocarlo, sí, sí, a ver cómo era, a ver cómo era. Así despierta todo el vecindario, ¿eh? Es una manera, una forma de identificación. Sí, sí, la gente sabía que estaba en el barrio y, bueno, y la verdad que ha sido un instrumento muy bueno para poder trabajar. Paco, mira estas imágenes de las calles, de estas calles de chamán, ¿qué recuerdos te traen? Espérate, sí, Juan Fontán, hombre, en la casa de Loli, sí, Jiménez Neira, Don Benito Pérez Galdós, todo el barrio. Oye, ¿y esa carta que estás viendo ahí? Paco Florido, sí, Julián. Que yo sepa, usted se llama Paco Florido, ¿verdad? Ahí pone para Paco Florido. Oye, pues, a ver si me traen una carta por aquí. Ese es el parque, bueno, ahí están mis colegas. Nada, a ver una carta por aquí. Oye. Curioso, una carta, vamos a ver qué pone esa carta, Paco, la mostramos, la mostramos a cámara, no, primero, ábrala, ábrala, léala. Paco, te quiero mucho. ¿Quién, quién será, Paco? No, la verdad que no lo tengo claro. Bueno, vamos a, vamos a entregarte otra carta, a ver si viene otra carta por aquí. A ver. Qué sorpresas estas, eh, cartelos. Ahora el cartero recibe las cartas. Paco, eres el mejor amigo del mundo. Ah, qué simpático esto. Eres el mejor amigo del mundo, vamos un poco ya descubriendo quién puede ser. pero no, no sé, pero en fin, si hay más cartas que lo puedan aclarar, más pistas. Bueno, háblanos de tu trabajo, ¿cómo es el mundo del cartero? ¿Cuántas cartas has repartido en tu vida? ¿Tienes el cálculo en la cabeza? Sí, hemos repartido muchas. Cartas de amor, de desamor, deudas. Deudas, haciendas. Y cuando ibas con cartas, con deudas, ¿cómo te sentías? Bueno, a veces, uno también a veces las recibe, ¿no? Pero, ¿pero te daba reparo? No, hay que tener, mi opinión, o yo, mi idea era que yo no solo hacía un servicio al que recibía, sino también al que la mandaba, porque el que la mandaba tenía unos deberes, unos derechos, y el que la recibe también. Entonces, lo que intentaba y siempre he procurado es poner buena cara, alegría. Lo digo porque tú también cuando vas a un sitio y estás ocupado y alguien te requiere, pues, te molesta un poco tener que salir a abrir la puerta, o sea, entonces siempre he pensado que nadie tiene derecho a que le reciban con una cara de amargura, ¿no? ibas siempre con tu, con tu mejor manera. Oye, Paco, eso que se ve en las películas, que el perro es el enemigo natural del cartero, ¿se cumple la realidad? Sí, sí, no sé por qué, pero, tengo una anécdota de una vez en el polvorín, pero estas cosas como que yo pensaba, un día las dejé en un sitio, que había sitios que podíamos, joder, me cogí un perro, me acuerdo, en el número 19, esa Juan Bosco, eso ya no existe, y en el tercer piso me trancó el perro, que yo no podía ni para arriba ni para abajo, el perro con unas ganas allí, una fobia, el dueño le costó trabajo dominarlo, pero el perro cuando salió a la calle, y el dueño agarrándolo en la acera enfrente, el tío no se, hasta que yo no me perdí de vista, el perro no se quedó tranquilo, hoy en día creo que es al amarillo del carro, Sí, claro, en aquel tiempo era el cuero, porque era, oye, una cosa, una cosa, Paco, porque me estás diciendo algo por el pinganillo, ¿le has hecho algo a alguien durante estos años? Que yo recuerdo ahora, ¿seguro? Yo que sé, los problemas ordinarios de la vida que tiene cualquiera, y uno, oye, pues me están diciendo que, vale, hay un mensaje que puedes ver en la pantalla, creo, vale, vale, a ver, vamos a ver qué será, vamos a ver la pantalla, hola Paco, estamos aquí en el Sey Timplista José Antonio Ramos, de Chamán, que conoces tú muy bien, pues para darte las gracias por todo lo que haces por nosotros, por todo el cariño que nos das, y cómo colaboras también en todas las actividades de nuestro colegio, pero no estamos solas, gracias Paco, te queremos, gracias Paco, qué bien, vamos de Zulia, ¿quiénes son Paco? ¿quiénes son esos niños? son un grupo de alumnos del colegio Timplista José Antonio Ramos, de la calle Carmelo Betancur en Chamán, muy buenos amigos, ¿cómo te quieren los niños, eh Paco? Sí, la verdad que, sí, me aprecian, sí, sí. ¿Es para estar contento? Hombre, claro, es un buen, en fin, es una alegría, ¿estás emocionado Paco? Bueno, un poco, sí, los chiquillos a mí, siempre he dicho que no me molestan, y sí me preocupa de que estén bien formados, y que aprendan, que estudien, y que sean buenas personas, porque el día de mañana ellos... Oye, Paco, antes nos preguntábamos de quién podían ser esas cartas, pues te voy a decir de quiénes son, que entren los vecinos de Chamán. Oye, me ha encantado la sorpresa, porque para ser persona más mayor y un poco ocupada, ha sido simpático, pues en el que salón, un bravo. Le queremos muchísimo, porque es un hombre que ha ayudado mucho a todos los vecinos. Qué momento tan emotivo hemos vivido hoy en las historias de BTC, nunca hay que cansarse de dar las gracias, y yo le doy las gracias a mis compañeras por ponérmelo tan fácil, Wendy, Rebeca. Muchas gracias, Contigo es muy sencillo, José. Gracias compañero, y nosotros también pendientes de todo lo que ustedes nos hacen llegar, los espectadores de BTC. Así es, así que si les parece vamos a mostrarles esas imágenes que nos han enviado hoy a nuestra redacción. La primera nos la envía Isabel Mesa, desde San Sebastián de La Gomera. Muchas gracias Isabel. También nos han enviado Daniel Pardán, desde Santa Cruz de Tenerife, esta otra bonita imagen que están viendo. Y por último, Leda Giordano nos da también los buenos días desde la isla de Lanzarote. A los tres, muchísimas gracias a ustedes también, que nos sigan enviando fotografías. Pero, ¿qué tiempo va a ser mañana, Rebeca? Ah, ¿quieres saber qué tiempo va a ser el fin de semana? ¿Verdad? Pues vamos a tener un tiempo otoñal, con temperaturas bastante frescas, tanto el sábado como el domingo. Mañana va a llover en algunas zonas del norte de las islas, durante la madrugada, pero por la noche disfrutaremos en muchas zonas de cielo azul. Para el domingo, esperamos unas horas de sol por la mañana, y después abundante nubosidad de evolución diurna en el interior, y en las medianías, y también en las zonas altas. Así que no dejen al lado el paraguas. Qué bonito, qué momento tan histórico me ha vivido aquí en directo, en Buenas Tardes Canarias, la Virgen de Candelaria. Así es, qué motivo, y sobre todo, que nos volvemos otra vez a Tenerife, porque allí están Alberto y Sofía, para despedirlos y agradecerles. Ahí lo están viendo, que nos hayan brindado esos maravillosos testimonios, en este día tan importante de la morenita, chicos. Un momento muy especial el que hemos vivido esta tarde, en el que nos hemos emocionado muchísimo, y en el que hemos contado con protagonistas, en el que sin duda nos han contado sus historias, con mucha devoción y mucha fe. La verdad que lo hemos disfrutado, hemos visto como la gente se desvive, hace todo lo posible por estar detrás de la morenita, y lo disfruta, con muchísima devoción, como bien ha dicho Sofía, y la verdad que muy emocionada. Gracias Alberto, gracias Sofía. Con esa imagen de la morenita nos despedimos. Mañana está casa, retransmisión especial, programación especial, con motivo de esa segunda etapa. La Virgen irá desde la Cruz del Señor, hacia la Laguna. Se lo hemos contado hoy y mañana también. Les esperamos el lunes, buen fin de semana. Buen fin de semana. Que pasen una buena noche. Hasta luego. Hasta el lunes. La Virgen irá desde la Cruz del Señor.